Vale, tenemos, va por capítulos Como habéis leído en el propio título, esto se llama Stories of Mara O sea, son diferentes historias del mundo de Mara Por si no lo conocéis, existe el Summer in Mara Entonces, pues ese, esos detallidos Vamos a quitar Con el intro, con el espacio, con el otro Vale Vale Vale, mira, pero no lo tenemos Estamos en talcó, ah un poquito O alzacó, donde nos vamos a la damos Y tal, y se queda callado Ya, ya que nosotros, nos operamos Y nosotros, nos operamos Y que si nos operamos, va al final Al final, que está en una isla y tal Entonces, ese, ese, ese No se, pero vamos a ir, pero subiendo Subo volumen al micrófono La ganancia está, está arriba Vale, ahora debería estar bastante mejor Debería, creo Miquelúscar es mi tío Es producción Hola Miquel, gracias por pasarte No sabía que tenía cuenta de ti Vale, a ver que más nos dice Disculpa Es de proteger los días de verano Vale, o sea, estilo naturaleza Son como las salvadoras de la existencia Para que haya muchos más como este El primer ruido de Napopo, mucho mejor, gracias Ya La verdad es que me da un poco de miedo Es lo que la yeya habría querido Vale, sí, es como Tienen que salvar la isla Que cuide Mara Esto ya directamente te viene con las referencias al juego anterior Entonces, no hace falta haber jugado Pero sí que es verdad que el lore está ahí Este es el momento de hacerlo Esos ruidos... Napopo no habla Pero mete ruidos Napopo no habla Cuenta de Twitch de Reuskall del año pasado ¿Puedo acercar, perdón? Ah, ¿el examen es mala? El usuario es que tenía cuenta de Twitch Ah, ostras Sí, pero es que creo que nunca ha comentado En el stream Ha estado Paranapopo Ya está decidido Ah, no, para No para No para Ojo La pronunciación Mierda Me acabo de dar cuenta Nos decían Que cuando leímos las instrucciones Que lo podíamos cambiar a español Viene directamente el español Ya, pues agradezco Oye Agradecer Ya vende la isla, ¿vale? Eh, voy a... Creo que el coba se va, ¿eh? Voy a poner esto Creo que el coba se va Hombre, cigarrillos Ya vende la isla, ¿vale? Venga, ahí estamos A ver Vale Primeras tallitas de la música Está bonita Y luego las voy a... Tiene un tipo de instrumento debajo Que no sé cuál es Esto es muy lofi Esto es más lofi que Mara, incluso Esa bonita Este niño tiene unas pintas muy... Esta es Akai Tiene pintas que es Herrera De hecho, si no me equivoco No sé si en las instrucciones Tiene Herrera Ah, sí ¿Por qué Taka no querrá desprenderse? Está chata la abeja Como veis Se nos van presentando personajes De lo largo de la historia Y siempre va de una manera muy progresiva En ningún momento va a ser nada de No, mira Ta y de repente voy a poner Ocho personajes Como hacen algunos animes No Y se los van a ir presentando De manera progresiva Nos han presentado a Koa Están hablando con Manapopo No sé No tenéis ni idea De qué imagen tiene cada una En plan No podéis ponerles cara Pero sí Porque Napopo Gif Napopo Gif Y aquí está Akai Y acá va a hablar de Taka La... Le pesa en los años encima Quizá tenga algún valor Sentido a los documentarios Que yo no soy capaz de ver Aquí está la Herrera Haciendo su trabajo de Herrera Es complicado de arreglar Va a arreglar un cacharro Que le han pedido que arregle Y... Y pues No entiende Porque tiene que arreglaros Y es algo súper viejo Igual que el dueño Es básicamente Es decir, en verdad Y estaba hablando de Taka Vale No sé quién está en la rara Yo tampoco Pero hasta ahí llegamos Parece que estoy arreglado ya Joder, qué rápido Oye Oye, velocidad, eh O sea Tengo una manera con tanto Chapucera Ah, no El típico Flexitinta Pues si no tenéis la referencia de Flexitinta Nos falta José Juanfo Se me lo han traído a mí En primer lugar Vale, parece ser en el 3 que ha pasado por las manajas de llamas Hay competencia Hay competencia Bueno Marga es una isla pequeña Así que la cosa es que hay que posirla hacia el barco Ahora vamos a la puerta Un segundo A ver, tiene pinta de que Por fin tenemos Vale La primera escena en la que tenemos a dos personajes Como podéis ver Ya tenemos Ahora A dos personajes en pantalla ¿Eh? El chat está tapando... El chat está tapando un poco Y... 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 Está tapando un poco Constante, de hecho A pobre... A pobre... Pues si hay dos personajes Estaría de hacerlo Estaría de hacerlo Estaría de hacerlo en quitarlo Si hay dos personajes Pero sí que voy a hacerle un... Un apaño aquí Entonces lo acabo mucho antes Vale, ahí está Detallitos Entonces Ahí está Vale Eh... Dos segundos Lo activamos Y ahora lo puedo desactivar todo el tiro No activarlo todo el tiro Vale, esa, esa Vale Eh... Entonces el chat de momento pasamos Hola Bram Este es Bram Estaba hablando de un tal Taka Y este es Bram Esto... ¿Qué quieres comentarme? Brrrr Me encanta Me encanta, la verdad ¿Quién dice palabras? Go Brrr Go Brrr Tienes que venir a la playa Vale Brrr Si no me equivoco este O es el hijo Será el padre posiblemente Pero eh... Es como que son padre e hijo Son los dos así... Están terrestres alienígenas Es el niño, osea... Y son... Son cocineros en alto Por favor Si es el crío Si es el crío ¿Qué? ¿Por qué? Verdad Estoy el día a día con el hornillo Ah, pues entonces es el padre Otro El tío Mira la cara de suficiencia De la calle esta Joder, es que... Tienes que venir ¿Por qué? Da igual Brrr Este hombre tiene complejo a Anuel Esto es más... Eh, 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 eh Negrita, negrita ¿Por qué este negrita? ¿Por qué es más importante? Esto es más importante, chavales Es importante Por si no os habéis dado cuenta Esto es una novela interactiva Osea, esto en ningún caso es un videojuego de shooter de nada Lo cual es raro en mí, ya lo sé Pero, bueno, es lo que hay Entonces, eh, esto es una novela interactiva Por si no habéis jugado Doki Doki No lo juguéis, pero... Pero esto es una novela interactiva bonita, ¿vale? Bonita Esto es más importante Nos hemos encontrado Un barco varado en la playa Esto es como que... Ese negrita yo creo que tendría como una misión Un... algo que tienes que hacer A ver, te dejamos que por si yo no Estaría gracioso Mi tío se está quejando de que le espanta a los clientes Un barco varado en la playa Un barco Pero bueno Si él lo dice será por algo Eh, bueno, porque a veces La gente no sabrá que echarle la culpa Eso, que tienes que venir para ver qué hacer con él No puede ir otro La cara del herrero ¿Eh? Está diciendo el herrero que vaya a ayudarnos con un barco varado A ver, sabe que tiene un martillo que hace más 4 de daño Así que le pega una hostia y se rompe Tienes razón El martillo más 15 de los herreros Está muy fuerte Ya está De verdad que estoy ocupado ahora Pues bueno Tú arreglas cosas, ¿no? Arregla esto Arregla esto, eh Vale, entonces tenemos la primera opción Que es Arreglame esto O un barco De verdad que no entiendo ¿Por qué no puedo ir otro? Vale, ahora voy O está bien Iré a echar un vistazo Las dos opciones Son lo mismo No, no, no Una es en plan remolón Y otra es en plan Sí Vale, entonces una es majo Y la otra es remolón Entonces Vamos a portarnos bien Ay, yo diría remolón Pero... Vamos a portarnos bien Está bien Iré a echar un vistazo Mira, la cara de... Ay... 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 Vale... Ainz... Ainz dice Ainz Ainz... Cuando hay algún problema Siempre me vienen a mí a pedir ayuda Pues porque eres la más suficiente Pues que te quejas La gente tiene por adulta responsable La culpa es mía Que acaba aceptando ¿Ves? Bueno, ibas a aceptar de las dos maneras Sí, sí No, no tenía nada No tenía como... Debe ser grave O simplemente No ves todos los días un marco marado Porque Mara es una isla chiquitita Debe ser grave Mmm... Eso no es el broca de Koa Vale, creo que empiezo a entender Vale, en lo de Koa eso era el pasado Eso es referencias de Mara Esas son referencias de Mara Al final No, no necesariamente Creo que no he llegado a jugar hora y media al Mara Al saber y Mara Y ya se conoce el broca de Koa Como le haya pasado algo a Koa Mato a los creadores del juego Este es algo Hostia Sí que es verdad Que la chiquilla lleva varios días sin aparecer fuera Ah, la gata Creo que no No es la gata Pero bueno, lo normal en Koa, ¿no? Pinta difícil elegir bien Pues... La verdad es que sí Las dos opciones son lo mismo Así que... No para quieta Siempre de un lado a otro Este barco me suena Este es un ojo Este es un anciano Ese no es el padre Y este es Taka Este es el tío Ah, yo sé quién es Este es no Tiene pinta de ser la madre de este En plan, vuela o algo No sé Claro que te suena Es el barco de Koa ¿Quién es Koa? ¿Vale? ¿Ves? ¿Cómo que quién es Koa? Koa, nuestra Koa Me encanta Me encanta Brutal Brutal Tremendo Ah, no, esta es la gata No, creo que no Mira, la tengo aquí en mi diario 11 Humana aventurera Nadie sabe dónde vive realmente Esta es la descripción que te dan Esta es la punta de su diario Las personas con las que se cruzan como son Pues Te está diciendo que es una humana aventura ¿Quién es la protagonista del juego de Sam and Mara? Ehhh ¿Cómo se llamaba la niña? No me acuerdo No me acuerdo A diferencia de lo que muchos puedan pensar la protagonista del Sam and Mara no se llama Mara Mara es la isla Eso es Según ella, en una isla pero no aparece en ningún mapa Tiene cuatro gaviotas Peco Poco, Pukipaco Wow, mi cara Y una criatura marina rechonza como mascota A lo mejor Koa es la protagonista del Sam and Mara No me han presentado muchos personajes del tirón Porque hay como una reunión Entonces Pero es como que Puedes diferenciarlos fácilmente Solo primero Salvo al Nohotaka y al otro ¿Cómo se llamaba? Nohotaka y el que viene a buscarnos Bram o Brown Ah, brrr Brrr El niño brrr Yo es que os pongo motes Pues ahí está Este es el hombre lobo El bisonte El bisonte El gato tío El gato El gato tío Y luego está la calle Bram Mira ves El Bram Brum Brown Si, Koa me salió a hacer visitas a ver como estaba Y luego está ese No me suena Viejo, como que no te suena Vale, ese es hombre Vamos Si se pasa el día rondando por aquí La nieta de Haku Si Si, Koa es la protagonista de Sam and Mara Porque Haku es la abuela Entonces Y el Caleb este es De Haku Según ella si Es que tecnicamente no Porque Haku es como Es que no No me acuerdo exactamente de que animal es Y la Y la otra es humana Y la otra es humana Entonces Koa es humana Y la abuela no Entonces ¿Cómo va a ser su abuela? Yo lógicamente no Pero ¿Quién te dice que no puede ser su abuela? Dale de comer y será su abuela Ya está O sea Que buena un gato tío La que va descalza esa niña Esa niña, si Si es la protagonista Esa ¿Y qué le ha pasado? Eso es lo que queremos averiguar Madre mía El ojo este no se empara de nada Pues No creo que le haya pasado nada bueno Bueno pues Yo me levantaría Aplaudir si tuviese espacio Este barco Este barco tenía un viaje movidito Pues de hecho lo usaba habitualmente Parte de la que ya está rota Por aquí ha entrado mucha agua Tiene varios de los remos partidos Porque Este barco tiene remos que van solos Tienen como 8 o 10 remos que van solos Y se le ha perdido el ancla Si 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 Mirad como está todo por dentro Que de fe Quiero Es que estamos viviendo así en plan El fondo y tal me gusta mucho Y los personajes me gusta mucho El diseño de personajes Pero quiero ver más En plan Más fondos Más no se otra escena Una escena en la que sea Prosigue Prosigue con historia Ya bueno pero es una niña Que esté todo un poco desordenado es normal Un poco desordenado bro Está hundido Pero tanto Tiene un remo roto Si es una niña Le gusta romper remos por la mañana Parece que ha habido un huracán aquí dentro Romper remos por la mañana Habrá pillado una buena tormenta O alguien la ha atacado Pero si no había tormenta en meses No hubo una tormenta hace poco La que abrió el boquete de Ese del restaurante del paso marítimo Tiene pita de que el restaurante del paso marítimo es suyo Es del pavo este Señor ese boquete estaba ahí antes de que yo llegara a la isla Ah F Y este pavo tiene que llevar mucho tiempo aquí dentro Hace más de... Vale Hace más de 15 años Vaya como pasa el tiempo ¿Cómo pasa el tiempo? Que curioso eh Y este hombre no se empana de nada ¿Cuáles son las nuevas de tormenta? Este es el tar onzo Según no hay que aparecen montañas hechas del hogar Son todas así Son todas así Son todas Todas A no ser que lleves un buen paraguas Yo siempre llevo un paraguas No Lleva una mochila de lo que... Aparente... Lleva una put... Música Ah vale Lleva una puta sartén Ese día juega al Battlegrounds Al Pug Que juega al PvE Un buen aventurero tiene que estar siempre preparado Voy a seguir a la sartén El Pug Muy bien joven Muy bien Muy bien Me acuerdo de una gran tormenta una vez que comerciamos en Rasim Eso tiene piste de Turquía bro Si Y Kalef también Kalef y yo Estábamos cruzando el truco porque habíamos ido a recoger unas telas a Jericó También suena Pero Jericó es de verdad ¿No? O lo he escuchado tantas veces en tantos sitios de videos que pienso que es verdad O sea Jericó es un sitio de verdad o no? A mi me ronde por toda la mía Suena que si Eeeeeee La gata Bro está aguantando la bandeja con la cola Ostia Bro es una gata Mucha fuerza Vale vale pero vamos a lo importante ¿Qué va a pasar con el barco? Si no lo queréis os hago el favor de quedármelo yo Bro Esa cara Esa cara Esa cara Pero bueno ¿Serás impertinente niña del demonio? Ostia No interrumpas a todos en mañana No sé quién me recuerda Bueno dejemos ahí el... esto A ver que estemos en su orden de esta cosa Centraos que cosa y dos pare... Es que las dos opciones son lo mismo A ver vete por el Gutenning Entonces vamos... vamos a hacer majos O sea... Gutenning Ahí está no vamos a hacer bordes A ver que estemos en su orden de esta cosa Venga ¿Quién era el co... ¡Dios! ¡El señor! No me voy a estresar mucho tío Estaba por algo Y... Pensaba que estaba poniendo... Y pues no, no pone... Y... Todo es... todo es lo mismo Todo es lo mismo A este se la sudo un huevo Aquí si veis las rayitas Bueno que hagáis mano las veis Porque le estamos tapando la cara Pero las rayitas aquellas Bueno la suerte es que este... ¡Hostia! Los hemos levantado temprano Vale, perdón Y... La suerte es que este... La suerte es que este... No va a aparecer muchas veces a la derecha Entonces... No pasa nada si le tapamos ¿Ves? Además los chiquitos... ¡Ah! What the fuck Este señor es Water ¡Qué risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La niña descalza ¡Ah! ¡Cierto! ¡Gracias! Yo no entiendo Yo no entiendo pero me encanta En serio Que... ¡BRRRR! Ya está, reggaetonero En serio Que... La mejor frase De una canción de reggaeton Ya está, vamos a crear una canción con eso ¿Qué crees que le habrá pasado? Unos piratas han asaltado a su barco ¿Vamos a ver que el asalto es lo primero que he pensado yo? Hmm... Está tranquilo lo dice ¡Como que piratas! ¡BRRRR! Pero no era... No era... ¿Para qué? Ah, joder Me ha gustado leerlo Pero no era que ya no asaltaban a la gente ¡Claro que sí! De hecho... Son mis amigos Tiene pinta O sea... Como no te andes con cuidado Como no te andes con cuidado Como no me andes con cuidado Que... Asaltaremos tu chiringuito O sea... ¡Que no es un chiringuito! Este hombre está súper frustrado Con su hombre estaba hablando de playa Que los piratas van a asaltarnos tu chiringuito ¡Que no es un chiringuito! Akalis Pero... ¡BRRRR! Tío, aquí no estamos a salvo Tenemos que huir Este... Este pavo tiene pinta de que... Sino cobarde Van a venir y se lo van a llevar todo Eh... Pues se lo van a llevar si no estás tú Para defenderlo, ¿sabes? Nos van a atar de pies y manos tirados en la arena Mientras nos grabamos como se lo llevan todo Este pavo es un poco imaginativo, eh Ha visto en muchas series Ha visto demasiado... Ceja y Miami Que sobra de... BRRRR! BRRRR! Y nos van a dejar ahí ¿Cómo nos desataremos? Mis manos me sudan mucho cuando estoy nervioso A este chico le dejan cocinar con... Esas manos Taka dejes de muchas de cocinar con... Esas manos Sí que se va a dar manos así Tranquilo, Bram Litio es un cacho de pan A ver, vamos a tranquilizarlo al niño ¿Pero qué es litio? No lo sé Juegar con el optimista Ya ves, eh Se parece a mí Tranquilo BRRRR! Ah, iba a decir yo BRRRR! Tranquilo BRRRR! El niño se va a llamar BRRRR! Ya está Litio es un cacho de pan Litio es un elemento químico Pero un metal para... Pues te lo tiro en la cara y a lo mejor te quemas Pero bueno, ahora los piratas ya no sacan ni nada de eso Se dedican a hacer carreras por Mara Ah... Hay carreras de coches ilegales, vamos Claro tío, es que esas carreras tan pequeñas a ver No, 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 no A ver... Yo mismo me encargo de reparar esos motores cuando los cascan, bro Carreras de coches O eso o barcos, porque eran piratas Nada, no te preocupes Estaría gracioso que hubiese aquí Una parte interactiva en la que jugar minijuegos En plan carreras de coches, pa' mi Quiero, quiero, quiero Nada, no te preocupes Y por cual tampoco Esa niña es muy fuerte Negrita Negrita Marquen, negrita Marquen Esa niña es capaz de reducir en el tiempo Esa niña puede tirar la torre que ves detrás Puede manejarse ya sola, es verdad La puedes aprender todo de ella Pues también es verdad Es que esa niña es capaz de manejarse sola Literalmente en el summer inmarate viene y te dicen Pues vas a hacer misiones Ah, bien ¿Ves ese perro que se ha perdido el otro día? Me voy a ver Brrr Bueno, pero no puede quedarse el barco aquí todo el día, ¿no? Quita espacio a los turistas que vienen a demostrar mi comida ¿Por qué? Ah, porque van al barco No van a comer Kalev Kalev, tú Inojo os lo podéis llevar ¿Quién es Kalev? Kalev es, eh... Venga, vamos a intentarlo de violar ¿Quién es Kalev? ¿Quién es Kalev? Juraría que es el hombre lobo Ah, el... de pinchos Maríais un favor Ah, no No hay Es el azul Tú Inojo, o sea, el... El anciano El viejo, el viejo El viejo Gov Uno de los primeros ruidos que hace ha hecho Gov Pues no sabía yo qué gracia si dice Gov Sí, tío Tú vengaste inglés, eh Venid luego a la hora del Congreso y os invito a algo Ah, míralo, qué majo Muy bien, muy bien Veo cómo se valora el esfuerzo Gov Joder con el Gov Acuérdate de los niños que te deja... Más misiones, joder, déjalos en paz Sí, sí, me acuerdo Justo ahora estaba en ello Cuando me ha venido a avisar Brrr, brrr Oye, pues ya que estás Parate Mira Poderías pasar por los castillos y echarnos una mano con esto Bro En dos minutos me acaban de dar tres misiones Ay... Le hace falta bastante trabajo Ni que fue un protagonista Más trabajo Uff, luego si eso voy De verdad que hay otras personas que pedir las cosas Vale, sin problema Eh, vamos a ser majos En plan, da igual lo que pensemos Vamos a ser majos En plan, eso no lo dice Ya está, y eso es lo que dice En fin, yo me vuelvo al puerto Que ya se me está formando cola Ah, GG Vamos, brrr ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Caleb? ¿Quién es Caleb? ¿Quién es Caleb? Caleb es el azul El azul grande Ah, coño Yo también me tengo que ir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes cara de que te vas a convertir en hombre lobo? Que se me puede llenar el restaurante de un montón Ah, que este también tiene... Ah, pues vale Aunque hoy no parece haber mucho movimiento Pues... Pobre Es como... Ah, vale, es que se siente en plan mal Porque es como el otro tiene muchas colas Ya no tiene ninguna Tranqui, jefe Que yo me acuerdo de pescar algunos tuyos Ah, que es el jefe Ah, que es su jefe Son marrones los dos Ah, son marrones los dos Son, son pelucos los dos Estos dos Madre mía Parecía que ya no habían arreglado Pues, pues no Pero vamos a competir entre ellos Ah, vale Tienen, tienen El hombre lobo, el agua Y el, el otro El, el taca taca Tiene... El taca taca Tienen competencia Yo también me debería ir Pues, pues tira Tengo que terminar el hornillo de taca Y luego tengo que repasarle el mascarón Que me había dejado litio Y luego tienes que ir al astillero ¿Vale? 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 Tienes el barco de Mr.Eco Joder Anda, que ya podría andar con más cuidado De no tocarse cada dos por tres Con cada roca encuentre Oye, a ti te paga ¿De qué te quejas? Bueno A ver, y por hecho que te paga Y por hecho Cada vez tengo que reparar una cosa distinta Pero bueno, por lo menos es trabajo Pues ahí tienes razón Sí, sí, pero no hay locaciones Tampoco me puedo olvidar De ir a ayudar primero a Anojo y Kale Para el barco de Koa Buah Es que, bro Es mucho curro, eh Uff Y tanto que, uff A mí también me dolaría Y además, según el fondo Está siendo de atardecer todo el rato Tengo demasiadas cosas que hacer Y lo pone ahí en Yo tengo unas vacaciones Cuanto antes me ponga yo antes acabo Yo ya tengo unas vacaciones Optimismo, optimismo Cuanto antes me ponga yo antes acabo Vacaciones No Nada, luego, luego ya haremos Ya haremos en otro día Una ruta alternativa de Venga, vamos a hacer unos burros Hijo putismo Te recuerdo que hay que ser majos Porque si no Final malo Hijo putismo Es bueno Un hijo putismo Cuanto antes me ponga yo antes acabo En fin, vamos a ello Vale, let's go Ese es el icono auto guardado Luego desbloqueado Primer acto Tenemos el primer acto desbloqueado Están en la pantalla Ah, hay que darle No, no, creo que no hay que darle Ah, pues sí Ah, pues sí, había que darle Vale, eh Ey, vale Ahí estáis viendo que ya tenemos el mapa Entonces tenemos Antes donde hemos estado Es aquí en la playa grande No me jodas que el viejo también tiene un restaurante Diría que no Espero que no Entonces tenemos Playa pequeña Herrería Mansión de Águila Faro Restaurante de Aguano Mercado Astilleros Siringuito de Taka Vale, entonces Ah, vale, ahora el orden en ese sentido Lo debemos elegir nosotros Entonces habría que ir a la herrería Porque una de las primeras cosas Que nos han mandado es la herrería Entonces vamos a la herrería Yo iba a decir para ir al barco Al barco Al barco de Noah También Hostia, qué susto Vale, hay que ponerse manos a la obra Entonces vamos directamente aquí Necesito la pinza para ajustar esta pieza No estar en la maldita pinza Puedes buscarla ahora De verdad Debería ordenar esto mejor Pues sí, ahora que sí Por toda la mente debe estar mejor No El tío y el mío Esto está hecho un desastre Me grita El mío también El mío también Tendría que ponerme a limpiar Joder Si sería lo mejor Bro, más tareas ahora no Si no, no podré seguir trabajando en condiciones Pues sale ya Hay tantos trastos A saber lo que debe haber por aquí ¿Qué es esto? Ha descubierto algo Un molde Un molde que le dice áquila de su busto Ah, que le dice un busto a un tal Al final no lo quiso pero creo que me quedará No me quedará tan mal Por eso sigo guardando esto Voy a dejarlo aquí El montón de la basura El montón de la basura que luego no sale de ahí Se cae en la calle en modo limpieza Madre mía Debería hacer la colada de una vez O ordenarlo todo un poco Como mínimo Estaría gracioso que tuviésemos una lista dado de misiones Para saber a dónde tenemos que ir A ver Esta sí está algo coja Tengo que arreglarla Bro, más cosas no A ver dónde está lo más de ella ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Ves? Lornillo de taga Es que bro, por favor Por Mara Por Mara Yo cuando empiezo a decir Voy a decir por Mara Por Mara Por Mara Por Mara Concéntrate Otra misión Concentrarse Concéntrate Ya está Eh, luego no sé qué de Edegan Más tarda que yo de Piggy Y así hasta que elornillo de taga se vuelva a romper Porque siempre se vuelva a romper Pues, bro Es lo que tiene Eres Herrera Parece que esto no termina nunca Normal Si haces que nunca termine tampoco Quizás hay que te voy a coger unas vacaciones Eh, Litio El pirata El pirata El pirata El cambio de trástico de música A ver Cuando entera pirata tienen que poner buena música Si no es una falta de respeto Me mola eh Está muy guapa Qué alegría verte Me alegro Oye ¿Qué te arras con mi mascarón? ¿Qué haces ahí sentado en el suelo? Tienes al lado una silla esta rota ¿Mmm? Ya Es que iba a arreglar esta silla Coge un poco No te vas a creer lo que acaba de pasar en la última prueba de los piratas Creo que es una cosa Porque ahora mismo no lo podéis ver muy bien Porque estamos nosotros encima Entonces Para que lo veáis Ahí está el pavo Ya Ya De hecho Es que esto tendría que meterlo aquí Ahí está Para que lo veáis Voy a quitar la cámara un rato Mientras haya esta conversación Y así podéis ver al pavo bien No sé qué es lo que va a pasar en la última prueba de los piratas Mierda En Corona Vamos a tu prima Estaba Mister Echo subida en la cofa para dar salida Y Regal para dar el pistoletazo de salida Pero la vengala ha salido desviada Y aquí coño le ha dado ¿Qué te pasa? Eh Yo estoy bien porque esto toda la verdad No es nada limpio, estoy bien Vale, vale, vale No le vamos a preocupar ¿Se lo vamos a mantener todo para dentro? No le vamos a preocupar Luego Luego vamos a hacer kitesurf Y ya se nos quita No le vamos a preocupar ¿Cómo va a tener kitesurf si tiene 40 tareas? No es nada limpio, estoy bien Bien, eso espero ¿Con qué andas ahora? Está grabando los niños de Taka otra vez Ya no me acuerdo de que estaba regalando esta silla ¿Qué le decimos ahora de Taka? Está grabando los niños de Taka otra vez Tiene cara de malo Muy trabajadora como siempre Pues sí Oye, volviendo a lo de antes ¿Qué tal llevas mi mascarón? Me gustaría poder estrenarlo en la próxima carrera Esa cara Y el último que necesitas es mucha expresión encima Eh, no Eso no Eso es ser muy, muy malos Malos no, a ver Teniendo en cuenta que Bro, eso es ser muy malos En ti tampoco estás en un Un solo Tres puntos Tres puntos Tres puntos Oye, si me molesto me voy, eh Oye, no me gusta la carrera está poniendo No hace falta que me aguantes si no quieres Tío Vamos a ponerle tres puntos Noo No, estoy bien De verdad Ahí está Siento si he sido brusco O algo Para ser un pirata que se va a comer tu vida Es bien majo Me está agarrando el puñal con la mano Ya está Ya sabes que me muestran un poco estas cosas Ah, es majo tío, es muy magente Yo solo creo que estés bien ¡Qué mono! Pero no soltó el cuchillo Y hasta yo me podamos cuenta de que te pasa algo Vale, vale Es solo que estoy cansado Necesito despejarme Es que no disfrutes trabajando Pensaba que sí No es que no disfrutes Pero Pero Me pasa el día trabajando Es verdad Todo el mundo viene Bueno, eh La vida Todo el mundo viene a pedirme que le arregle cosas ¿Vale? El dichoso ruido de Taka Que es más difícil de arreglar que Luego tengo que bajar hasta el puerto A ayudar a no jubicarles con el barco de Coba Vale Misiones Listado de misiones Quédatelo Y... Y... Nada Eso es lo que se me acumula las tareas No es nada Estoy bien Simplemente tiene que aprender a organizar No, 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 no Me falta contratar a la gente Tiene que ser su propio jefe Sí que me gusta mi trabajo Sí que me gusta mi trabajo Sí que me gusta mi trabajo Es buena es lo tuyo Gracias Pero también deberías dejar que te tire el aire de vez en cuando En el mar es fácil Puedes tumbarte a la baratona cuando quieras en tu barco Estoy aquí encerrada Espera Se me ha ocurrido algo Me va a invitar de vacaciones ¿El qué? Creo que tengo una idea que te puedo ayudar Tienes trozos de madera Serruchos, pegamento y todas esas cosas por ahí, ¿no? Que me haga un barco Sí Sí Claro, trabajar para... No, eso es... Eso es ironía, bro Sí, tengo todas esas cosas Perfecto Espérame un momento Ahora vuelvo ¿Dónde va este pago? Ya está Bueno Mira lo que te he traído ¿Qué es eso? Pinturas y un par de papeles con patrones dibujados Sí, ahí viene el barco Vamos a hacer maquetas Pues no hay barco Maquetas? Sí, maquetas ¿Nunca has hecho una maqueta? Vale, vamos a volver a poner esto Ya estamos Hola, chavales 12 millones de paquetas No sé pequeño Bueno, quizá no milas de paquetas 600 Eres el rey de las maquetas ¿Vale? Maquetas No pillo Bien, esto va a estar chupado para ti, tranquila Van a hacer... Es que van a hacer maquetas para el barco, supongo Correcto Como trabajo, como algo para pasar a la zona Como trabajo, ¿vale? Vale 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 Ese es Miracali ¡Ay, qué mono! Bien, solo tengo un par de colores para pintarlas Rojo y azul, pero menos esta Rojo y azul ¡Barça! Venga ¡Barça! Piensate bien cuál quieres usar Porque cada maqueta consume un bote de pintura entero Joder Ah, espérate, para... Ahora supongo que nos dan... Dame un segundo que voy a comprar una cosa ¿A dónde coño está el ratón? Ah, que está aquí, joder, está en esta pantalla Vale Eso está caro... Ah, vale Ahí está, vale Vale, vale, vale Esto está... Perfecto Vale, sí, ¿no? Vale Aquí estamos Eh... Estoy comprobando una cosita Vale, eh... Aparte de que... No sé cuánto tiempo llevo... Cuánto tiempo llevo... Cuánto tiempo llevo... 41.2, vale Un poquito Piensate bien cuál quieres usar porque cada maqueta consume un bote de pintura entero Pero bueno, no podemos empezar la casa por el tejado Así que primero tenemos que saber cómo va a ser nuestra máquina ¿Qué forma tiene? Tengo que ver los planos Supongo que habrá que elegir un plan de marzo Una fragata, un sumergible... ¿Este ya está tan chulo? Sumergible... Sumergible... A ver... A ver... A ver... Sumergible... A ver... Bro, es que es sumergible ¿Qué barco quieres hacer? A ver, a ver... Tenemos una fragata... ¿Qué coño es una fragata? Una fragata o un barco Ya, hasta ahí llego Vale, pero... King Pig Subiréis doki-doki-lit a otro club plus Gracias arriba de el chip Pues... Posiblemente... King Pig Pero... No en este canal porque a lo mejor... No A lo mejor no A lo mejor no A ver... Un dieta no sumergible ¿Un? Un dieta no sumergible Es que... Una barcaza, a ver... Un yate no sumergible ¿Qué hacemos? ¿Tienes una moneda? Eh... No, pero te puedo agarrar esto Pues esto Una chapa de Sounderfest Vale... Esto es sumergible Esto es... Un yate Tú tíralo Tú tíralo No, tú tíralo Ella ha caído así Es sumergible Se me ha pegado en la mano Bueno, igual, igual Sumergible Pues sumergible vamos a hacer, chavales Ya está Un sumergible La fragata Joder... Justo a la que... Nos han dicho que hagamos la fragata Bueno, no, da igual, da igual No pasa nada, no pasa nada Luego hacemos más Como el que tiene Ereti Mira, esta es La gran corredora Kido Ostras Ah, que tenemos la opción de decirle Vale, vale Mejor otra cosa Habéis visto la pinta que tenía, vale Vamos a ver todos los barcos Vamos a verlos todos Vamos a probar la fragata Venga Ostras Un mejor grande Está muy guapo, eh El mejor tipo de barco para cualquier pirata que se predece Sin ninguna duda Vale Este es el barco que queréis hacer Vamos a probar otra Habéis visto la imagen que tiene Me voy a probar este juego, eh Básicamente, hombre Hay que verlo todo Un yate Ostras Ostras Es bonito Mmmmm Mmmmm Es que tiene pieza sumergible y todo No es muy de mi estilo pero hay cientos de piratas a los que les gusta A ver, es que hay que decirlo El sumergible parece un ave Y eso es brutal Pero... Bueno Buscar tesoros sumergidos Ah, claro Porque el yate es sumergible encima Ah, ¿ves? Era un sumergible Vamos a probar otra Y queda... Y queda... El... El... La barcaza La barcaza No No A ver Te voy a ser sincero Este es el barco de Samerismara Parece que el típico barco de basurero Este es el barco de Samerismara Es el típico barco que... Como la de Koa Es literalmente el barco de Samerismara Literalmente Parece el típico barco que hay arriba Ves que esta la escrotilla De mierda Un montón de mierda Vale Tenemos... Tenemos un problema Tenemos un problema Lo primero Vamos a empezar por El diseño del sumergible me flipa La barcaza, bro Referencias al Samerismara El yate es sumergible Lo cual queda bien Y la fragata es preciosa ¿Qué coño cogemos? Eh... Tienes dos monedas A ver... Vamos a hacer... Venga, vamos a hacer... No, no, no me basta No, no me basta No, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar dos Si, si, no, me refiero en plan Una fragata entre una fragata y una barcaza sumergible Y luego entre esos dos Eso es Entonces venga, esta para ti Venga, yo voy a continuar una fragata y una fragata ¿Cuál es fragata y cuál es yate? Fragata y yate Vale, tiramos Ha caido mal Tira otra vez Fragata así y yate al revés Vale, tira ¿Cómo, cómo cae, cómo cae? Fragata Fragata, vale, ha caido fragata Esto va a ser barcaza y el otro lado sumergible Sumergible Vale Y ahora fragata por aquí y sumergible por el otro lado Sumergible Mmm Está trucao, eh Ha caído su Pero sinceramente, es que yo les quiero hacer todo, esto lo prometo Yo quiero el yate, pero bueno ¿Quieres el yate? No, 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 sumergible Ha ganado el sumergible ¿Tú quieres hacer un yate? Sí, sí Que ha ganado el sumergible, carmona Espérate, espérate Vale, la fragata es la del pavo este Que ha ganado el sumergible, carmona Ya, pero da igual ¡Democracia, carmona! Millano, me cago en mi vida, están todos muy guapos Es que el sumergible es estupido porque el yate es sumergible Y es que el barco del Samaritman es precioso Por mucho que digas que es un barco de masuras Venga, vale, coge la barcaza ¡Yate! Ah, perfecto No querías tu yate, pues ya está No es muy de mi estilo, pero hay cientos de piratas a los que les gusta Como mi amiga Rigata, no sé si la conoces Puede ser muy útil a la hora de buscar tesoros sumergidos Sí, vamos a hacer un yate Sí, al este modelo Pues toma, aquí tienes los planos Pues toma Tienes todo lo que necesitas, ¿no? Primero corta cada pieza, eso es Ya está, ya está Ten cuidado con las pequeñas Yo las suelo perder a menudo con estas manazas que tengo No se te da mal, ¿eh? Eh, sí, como puedes ver, se nos da muy bien Se nos da estupendamente, ya lo habéis visto O sea, por favor, somos Jesucristo Cuando era pequeño hacía un montón de maquetas Me, me acabo de dar cuenta Todavía no ha salido una popo Bueno, es algo que lo tenemos en stream, pero Cuando era pequeño hacía un montón de maquetas Me refugía, me corta y me ponía talla de madera A unir todos los que parecen encajar A paramizarlo todo, sellándolo ¡Párate! Cuando acabemos el juego hacemos nosotros una maqueta de esto Sí Sí, sí, sí Me gustaba el proceso Tenías unos fotos a seguir, su cara lo ha dicho todo Tenías unos fotos a seguir, siempre eran los mismos Era metódico, era tranquilo Lo estáis viendo, ¿eh? Me encanta como estamos haciendo Aquí es en plan La maqueta es brutal Me encantan a poco No se acaban lo tenía dentro de ti Esos fotos que tiene que ser A ver, seguir todo el rato pasos es muy lineal, bro A ver, luego te suena una puta mierda También Me enseñaba el significado de los colores ¡Marketing, chavales! Marketing digital Nos estamos en amarillo con un marquito que se había hundido a las profundidades del mar En realidad era la pila de nuestra casa Básicamente La pila es el lavabo Pero como el amarillo brillaba mucho siempre lo encontrábamos O volvíamos a sacar al flote Pintábamos de rojo los batallones de la marina para darles fuerza a sus batallas El rojo es agresivo, bro El rojo es agresivo Con motivos adurnos los barcos de vela que surrecaban las olas de Mara Perdona que me emociono, ya veo ya Vaya, ya has terminado Vaya Ya hemos terminado, chavales La pila del fregadero, sí, cierto Vale, pues ahora toca pintar ¡Oh! Rojo-azul A ver, que se vea A ver, luego, mi pregunta es que otro barco vamos a hacer La fragata tiene que ser roja Si hacemos una fragata tiene que ser roja Y el barco del Mara Yata azul Da igual Yata azul Sí, el azul Vale, vale Se viene Se viene A ver, bro No lo estoy viendo así que no lo sé Tampoco Bueno, me quedo con este Vamos a ver, tiene sentido que no puedo pintar ¡Dioooos! ¡Que guapo! Bro, está muy guapo ¿Los dos finales? Le damos... Los toques, los toques Una gota de decoración Vale Decoración pirata Creo que tiene... Vale, esto era... ¿Los detalles que habíamos visto antes? El mismo pirata De la marina ¿Recuerdas lo que habíamos visto? Porque, a ver, nos han dado un pack de presa Entonces hemos visto todos los detallitos que hay Entonces, pack de marina Vale La marina le quedaría bien Y las conchitas se las vuelvo a la fregata después ¡Napopo! ¡Napopo forever! Yo el emblema digo yo, ¿no? Ya está Ya está Paqueta terminada ¿Qué te parece? Es... Sinceramente Y espectacularmente Brutal Toma, para ti Pensaba que era pintarías de rojo Es que me gusta mucho el rojo No, ya me he dado cuenta Pero bueno, el azul también me gustó mucho Pero es que es precioso Pero es bueno Es un poco triste, ¿no? Eh Aunque cuando estás en medio del mar solo Y lo único que te rodea es el azul Aunque también me relaja mucho Es que el rojo es muy agresivo Si... Creo que entiendo por qué lo has pintado de este color No sé muy bien por lo que estás pasando Se me dan fatal estas cosas En serio Esperaré todo lo posible por ayudarte ¡Qué majo es, por Dios! No sé por qué has pintado esto Pues porque el fragato tiene que ir de rojo Tenemos que encontrar básicamente Porque el fragato tiene que ir de rojo O el barco de maratino tiene que ir de rojo Aunque sea para asegurarnos que está bien Hay que ir a por Koa Que lo estará Seguro que estará bien Hay que ver Ese protagonista No podemos ir Literalmente sí Tú no te preocupes Tiene guiones a su favor Le di ayuda a los piratas Eso es ahora que nos pongamos de acuerdo en algo Pero... Bueno... Koa es especial ¡Negrita! Negrita porque obviamente Koa es especial O sea, quien dude que Koa es especial lo mato Le tiene mucho cariño Le tiene mucho cariño como Koa no Solo que lo puedo comenzar Además, Koa es medio pirata, ¿no? Bueno, eso espero Gracias, Link, gracias Bien de majo, tío Tu como te lo tuyo El pavo se me cae súper bien Tienes un cariño que tengas que hacer Y de paso intenta reunir la gente para que nos ayude a encontrar a Koa ¿Te das cuenta que no hemos hecho nada hace tiempo? Sí Tienes que hacer maquetas Sí Con toda la pietrajo que tiene Este tío, tío No, por aquí yo también ¡Sú tampoco! Me ha ido a despejarme Qué majo Se han tomado en serio lo de Koa Aparte de Bram Esos chicos se engustian por todo No, para nada Brrr Quizá Bram me quiera ayudar De hecho, tenemos que ir a esto No tiene que ser fácil trabajar por eso Lo normal Es una expectativa muy alta El pavo es un cagao, tío Que es la otra O sea... Vale Ornillo Me han cargado más cosas Me libraré de esto Me libraré de esto Me libraré de esto Antes me libraré de esto Ja Vamos a seguir Let's go Vale Esto ya está Iré a ver a Taka para darle el bloqueo Y debería pasarme ¡Venga, más negrita! Vale, hay que ir al puerto ¡Puerto! ha dicho, eh ¡Puerto! ¡Puerto! Vale, entonces A ver Ha dicho que hay chirinito de Taka Chirinito de Taka Y luego hay que ir al puerto ¿Dónde está el puerto? Ah, aquí no No es un templo No hay puerto Sí, pero el astillero Sí, pero el astillero no es el puerto Puede ser el astillero Bueno, primero hay que ir a darle A ver Astillero, puerto Un sitio salen barcos Otro sitio hay barcos Es que creo que Otra de las misiones Es el astillero ¿No me habían pedido algo? ¿No me habían pedido algo? Creo que fue un ojo O puede que fuera Taka Está acá ¡Para! ¡Ah! Cuando te equivocas te... Vamos a la play grande ¿No me habían pedido algo? ¿Qué pasó aquí? Cuando no te han pedido nada Cuando vas a un sitio y no tienes nada No tienes misiones Hace un par de animaciones y al sube ¿Te has tirado? Vamos a los tiros Hace un par de animaciones y te manda a otro sitio Te manda otra vez al mapa No me convence mucho de esto del mapa Pero bueno Vale, ya está, ahora sí Esto es lo que hay que hacer ¿Qué? Si yo por mí te ayudaría Pero ya sabes que últimamente las rodillas no me dejan de arrastrar ¡Qué jodido vago! Venga, que yo te animo ¡GAMBARE! Chaval, ¿qué haces aquí? Estoy documentando el barco de Koa ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Por qué tengo que documentarlo todo? Tengo un diario creado por mi santi pasado Si compro que todo sigue igual Si bueno salgo cuando vienes y dices Sí mira, tengo información sobre Koa Es humano ¡Ya está! En fin A los jóvenes de hoy en día no hay quien los entiende En un mundo ficticio y seguimos igual, chavales Hay que ser unas cosas muy raras En fin Si no nos das la tabarra Supongo que puedes quedarte muy bien Gracias, señores Uy, que bien educado estás Este bien nacido se ha agradecido ¡Bro, esa frase la decía mi abuelo! Íñigo, agradezco el follow, tío Justo, que salió por acá Y me lo en la pantalla O sea, literalmente Porque no tiene sonido Las abiertas Pero bueno Baja el problema del juego, vale Ahí mejor Supongo Es bastante estar el volumen así que Ya está ¿Dónde ha sacado eso? De mi diario Ajá, un diario De un diario O sea, ha sacado... no, no, parate Ha sacado la frase esa de un diario So, what the fuck Es de buena suya se la agradecido Es interesante el mundo de la náutica La verdad es que sí Nosotros sabíamos un par de cosas de cuando nos dedicábamos a comerciar por la mar ¿Este hombre cuántos años tiene? Eh, hace 15 años le padeció el otro día Sí, eso es verdad Ahí mejor Gracias Podría contarte cosas asombrosas Eso sería genial La cara, bro, la cara de Oh, parate, parate, parate 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 Es la cara perfecta para recortar y poner en Youtube con cara de Bro, el nuevo juego Real que sí, eh Real que sí Real que sí Real que sí Ostras Cada uno totalmente distinto del anterior y cada uno para una cosa Bergantines, catamares, pesqueros, buques, pangas, regateros... El panga es un tipo de pescado Que además es de... es de... No, no, no Que además es de Piscifactoría O sea, es horrible Nunca comáis panga, chavales Caleb ¿Te acuerdas de cuando participamos en la regata aquella? Sí ¿Dónde era, hombre? En el archipiélago de Tesoro Tesera Tesera, eso es Gracias Un lugar muy apacible Me mola la música, tío Es súper... No queríamos... No teníamos que arreglar un barco Es que... Es un abuelo, ¿qué esperas? Es complicado encontrarte con mal tiempo cuando navegas por ahí Pues una vez fuimos hasta las islas de Tesera a recoger un cargamento Productos de la zona y cosas así Aquellas regiones son muy ricas, ¿sabes? Especialmente en plátanos Ah, pensaba que era rica en dinero Pues no vale, eso No, no, me están haciendo... No, es como África Ah, aquí está Los tienen buenísimos Y nosotros habíamos conseguido un buen acuerdo con un comerciante de allí Un ojo ya se ha lanzado a hablar Sí, sólo nos faltaba ir a recoger la mercancía Así que allí nos dirigimos Está contando su historia Básicamente le han dado plantón Y el pavo se siente mal 18 años después Es una cosa para coger aire Si quiero hablar ahora con ellos, ahora es el momento Me quedan escuchando Sí, creo que sí Porque no hay que ser... No hay que ser... No hay que ser malav... No hay que ser malav... Y además Ya lo ha dicho antes el pavo que no interrumpas a tus mayores Yo me acuerdo de una buena parte de esa mercancía para suministrársela a la marina En la marina No quieres cabrar a la marina Claro Como es lógico Más que nada porque ahora tienes una maqueta con su imagen Bueno, tú no La tiene litio Pero bueno Al caso lo mismo La gran regata de tesero Dinero Ahí está Obviamente dinero Barquito pesquero haciendo una regata En serio, o sea Nosotros contra el mundo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Nosotros contra el mundo Venga Como es habitual Nos habíamos con muchas posibilidades La verdad se ha dicho A ver con un barco pesquero Poquitas posibilidades vas a tener la verdad Básicamente, obviamente Tienes un barco de mierda Bueno, cosas de la vida Pues básicamente no has participado nunca Tienes un barco de mierda Pues... Básicamente Tienes un barco de mierda ¿Qué? ¿Qué? Ah, claro Y el barco pesquero aguanta Claro Básicamente La tormenta la aguanta Los veleros iban ganando océano Millo millo con los cielos despejados Pero la tormenta... Básicamente Claro, claro Obviamente Un barco pesquero lo aguanta Entonces... ¿Cómo que qué pasó? Pues que ganamos chaval Este pavo ya me ha sobrado Se le pasó la vida ¿Qué te creías? Pues ahí lo tienes Sorpresa A este parece que le han dado un buen viaje En plan catapunk Un datacoro ¿Conoces este tipo de frases? Este tipo de referencias Mal Y no solo madera Oh, hola Ah, pues sí, escuchándolo Necesitamos los teclados donde fabrican un barniz En Conte Pero no ha hecho una pregunta del fundidor solo A que se viene historia Sí Sí Este es verdaderamente el abuelo Real que sí Me acuerdo que fuimos al Continental con de terrible aquello Cali y yo Eh, Cali me ha acordado a Cal, me mola Tienes que cambiar el bambuelo de las olas por el traqueto constante de las ruedas contra el suelo No, 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 no Porque te traes a las islas de Mara, obviamente Que es lo que tienes Tienes monopolio En fin, tienen monopolio de Mar sobre todo O sea Cali, Cali Es que Cali creo que es la ciudad a la que puedes ir en el Summer in Mara Del Mara precisamente con el barco puedes ir a Cali, creo No, Juan Trado En Barrina otra vez No, no quiero volver a escucharle Hay que escucharle No quiero volver a escucharle Hay que escucharle Aguante una charla Hay que escucharle Villalba No escucho tanto a mi abuelo Hay que escuchar No escucho ni a mi abuelo voy a escuchar a este Hay que escucharle Villalba A ver que cuenta A ver, además Si te duro más Va, chavales En negrita Ahora tira una tontería O sea, estáis en plan No sé cómo esa gente puede... Y ahora tira una tontería A ver, se viene, eh Bienvenido a la península Bienvenido a la vida Nada voy a llamar Me han prescrito de agua Ya que esperas Hasta acá estoy impresionado Mi Caleb Uy 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 Pues... Pues viviendo igual En fin, en fin Eso iba a decir yo justo Este bóquet Es tan grande Como el que nos ha ido El calamar gigante Que nos encontramos cuando viaja ¡Otra vez! Rojo Era... grande ¿Ves? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Y ya está Tentáculos como látigos Muy gruesos Sus metodas eran del tamaño de Karen Uff En medio del océano Y no habíamos avistado tierras Hacía varios días Y de repente el cielo se empezó a encapotar Sí Subiente cubierto por encima con una manta Una capa Todo se vuelve oscuro Todo oscuro Mucho 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 Como... Un metro No se observaba con sus gigantes cojo Parecía que no tenía un océano entero dentro de él Joder Y... 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 Y aparecimos en una isla perdida del mar ¡Eh! TP TP con un boquete en la quilla Parecía un barco de Ko En mara Fijo A ver si el mismo calamar parece hecho con la misma mala leche Seguramente será el mismo calamar Es que está... Está... Está satisfecha En plan dice cosas así y en plan... Sí Será el mismo Sí Es que la cara del... Es que es brutal Por eso lo voy a recortar para el vídeo ¿Cuánto viven los calamares? Según mis notas Un año Imposible Ese bicho no Pero más ganas puede llegar a vivir cinco Sí Seguramente es el mismo Pero si te acabo de decir que Koogucho vive cinco años Puede que sea su hijo Quizá el calamar también se haya comido a Koa ¡Qué optimista, bro! Parece... Parece brrr Parece brrr Literalmente parece brrr Si vive un año Si será el mismo Quizás se esté cobrando su venganza Quizás... Esa cara también Es que voy a recortar los dos Les voy a poner en plan Uno queda al lado Uno queda al lado Un al lado ¡Míralos! ¡Míralos! Le puedes dar... Este lo tengo ¿Qué? ¿Qué quieres darle? No puedo salir, caramba ¿Qué quieres hacer? Para ocultarlo, pero no puedo... Creo que no se puede Ya está, ha ocultado No, hombre, el doki doki digo Que el doki doki se puede ocultar el texto Ah... Eh... No... Bro, es una beta Toqui doki Ok... No... Pero no creo Los calamares no son vengativos ni comen personas ¿No? No pintado Espero que tengas razón por esta niña Y por el nuestro Ahora sí, ya, ¿no? Sí, sí, vamos a ello Que ya me estáis haciendo perder dinero Señora desgracia Y tú a nosotros tiempo Capullo A ver... Sí, necesitamos la madera Trae bastante Ah... El recadero somos GG's Hecho Negrita Otra visión Oh... Nunca me gustó esta parte de los juegos De los clavos Alija el 08 Y todo eso nos encargamos nosotros Creo que tengo algo por la tienda Algo más... Barniz Para poder pintar... Mira, es la primera en la que salen tres La primera en la que salen tres Para poder pintar después Barniz Eso es Tenemos pintura por ahí, ¿no? Sí, creo que sí Madre de barniz Marrechando ¿Eh? ¿Y este? ¿Es algún cigarrillo? No ¿Qué pasa, no? Estaba pensando... Ah, que este piensa Ah, que piensa y no lo apunta todo No Debería conseguir un barco yo también Es lo mejor ¡Otra visión! Negrita Si lo que vieron mis antepasados es real ¿No te olvidas de las notas de tus antepasados? Sí No, no es eso No, también Pero es que no es lo mismo A ver, es que... Ver un caramal gigante Y ver que te digan Soy un niño gato ¿Pero es un niño? Sí ¿Y es hombre? Sí Como Kuo, básicamente Aunque bueno, ya se me aprendéis Porque yo soy mayor que ella ¿Qué? ¿Qué me he perdido? Claro, claro Vamos a dejarle... Vamos a dejarle que sea feliz Vamos a dejarle que sea feliz Me he perdido algo Vamos muy rápido, desgraciado Ha dicho que es un niño gato aventuro Y que le ha dicho como Kuo Sí, pero es que yo soy su maestro Porque soy más mayor Entonces tenemos dos opciones Decirle Solo por eso Decirle Sí, sí Así que hemos dicho Sí, sí Eso es senpai Eso es senpai Pues eh... Koaya tiene marco de tu nuevo cariño Hay pensado no arreglarlo Y nunca se me ha animado Ya, bueno Me acaba de ir a visitarlo Pero ahora... Pero... No se me ha animado No se me ha animado Un poco debería ser para ello Deberías Si te encuentro con la mar Pues mala suerte Ha podido, Tigre Venga El mar es muy calmado Sí, apenas ha muerto gente Sí, una o dos a la semana Ojalá tener un marco tan guay como el de Koa Según este hombre es un basurero Lo es ¿Crees que estará bien? Ehm... Sí Me vamos a quedar preocupación Es una protagonista Se va bien en barra 2 No puede faltar Aun así Debería conseguir un barco Ehm... Estaré guay Estaré... Bro Sí Venga Esta es mi frase Mi frase es estaré guay La verdad Estaré guay Sí Toma un barco Gata Un gato Que le encanta el agua Como a todos los gatos Gracias Pero Pero Casi No tengo ni idea por dónde pasar Normal En esta natividad de la isla He pasado muchas tardes Aquí en los astilleros Está bonito Ahora que me doy cuenta El fondo está bonito No me he construido nada tan grande Yo solo, normal Me encantaría ayudarte Pero tengo que ayudar a Noho Y a Caleb Venga, que esclavo hagas otra área Claro, es que no tienes para que hacerlo solo Por eso estoy yo aquí Eres clavo de turno Vale Venga Apuntaré muy maja y confiable en la entrada que tengo sobre ti ¿Ves? 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 Es... Trabajando para que te pongas... ¿Tienes una entrada sobre mí? ¡Ay, qué bonito! Como si fuese a salir en Telecinco, bro Apuntó sobre todo y todos Sí Coa Humana No, no ¿Y qué pone? ¿Y qué pone? Me parece un poco triste que... Es que tiene razón Sí, pero eso es que es lo peor Que el algún ser solo puede arreglar cosas Pero tiene razón Lo tiene ¡Ey! Eso está bonito ¿Qué? Me gusta Me gusta ¡Pelo de fuego! ¡Pero de fuego! ¡Ale, venga! ¡Más misiones! Pues hay que ir al mercado ¡Mercadona! 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 ¡Mierda! ¡EuskaDigital no patrocinado por Mercadona! ¡Vámonos! ¡Hola, Herrera! ¡Pilly! ¡Ela, Pilly! No, no tiene pinta ¿Cómo no tiene pinta? A ver, mira Por la que tengas hecho A la orden Así me gustan los clientes ¿Cómo? Que se gasten todo su dinero Es humana ¿Cómo no vas a ser humana? Con esa frase hice popada Sí, pero... Me acabo de dar cuenta De que... Para, para, para Algo más Barniz Me acabo de dar cuenta De que se parece bastante a Aloy Me acabo de dar cuenta De que se parece un huevazo a Aloy Creo que es tío Pero un huevazo, eh Ah, vale, no Acai Pero un huevo, eh Claro, tiene el mismo color de pelo y ya está No, 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 no No, no, no Es que os lo voy a poner tal cual en pantalla O sea... No, no, no A ver... Dame un segundo Eh... Aloy Se parece... Basto En la primera entrega En la segunda ya me he caído la boca Se parece basto A ver... Carmona Aquí con él Se parece... Lo que viene siendo bastante, eh O sea... Joder... Que está al revés La esta... Se parece bastante, eh Bastante Eh... Dando un segundo por favor... Vale, ya está... Eh... Barniz por favor... Ahí lo llevas... Muchas gracias... A ti Ah... Mira... Rapidito... Mira pues ahora este... Un tío que dame tu dinero y vamos Vale... Y ahora a donde vamos Volvemos... A la playa chiquita, ¿no? Volvemos al astillero, ¿no? Una playa chiquita ¿Para qué? Una playa chiquita No, estamos a los astilleros A los astilleros A darles la madera y el barniz Y las cosas Nos había dicho el enojo Que eso sí Ahora vamos a tardar horas A coños Ahora vamos a tardar horas Si, lo que te pedimos... Eh... Voy a ayudar a Anzala Tengo materias para todos Si, si, aquí lo tengo Autoguardado Madera y barniz He traído bastante Casi como para armar un barco nuevo Mejor que sobre que falte Siempre lo digo Bro, es que tiene... Tiene frases de abuelo Tiene muchas frases de abuelo ¿Te importa ajustar esa correa Para que no se nos mueva el barco? Pues, pues voy Eso es Ah, vale, no Es calvo que se ha corrado Oe Oe Mate El calvo es el calvo con... Kratos Kratos Boe 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 Estas en un astillero Astilladas Jaja Bien pensado Ya está, ¿no? Vale Ah, no... No, no No, tiene que hablar Estáis trabajando muy bien Así me gusta Así me gusta Capullo de mierda Eh, no, 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 no Ese señor está así ahora mismo Como los jubilados No, 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 está literalmente ahora mismo en plan Mira, no, no, no Tú estás aquí, ¿vale? Currando Y yo estoy Aquí Sí Yo me refería a... Esos son los jubilados Que se comen a ver obras en plan... Sí, 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 literal que sí Se ponen en plan... Literal que sí, literal que sí Literal que sí Vale, vamos a ver, vamos a seguir con esto A ver qué coño... Va, tres puntos, tres puntos, ya está En plan puntos Más puntos Más puntos ¿Oís? ¿Creéis que vuestra...? Ah, vale Vale, empieza a tener miedo Empieza a tener miedo Voy a tener miedo Creo que deberíamos ir a buscarla Ya, yo también ¿A dónde? Mientras no se le haya cambiado en calamar a gigante estarán ¡Cállate la boca, tío! ¡Muno viejo! Es que WTF Eh... Pero... No es normal haberlos durante tantos días Hablo en serio Siempre pasa por Calis Aunque sea para hacernos una visita ¿Pero esto no es Mara? Ma... ¿Estamos en Calis, no en Mara? No, estamos en Mara Mara es la isla Y Calis es la ciudad Claro... Ah, vale, vale Sí, sí Pero esta niña es muy espabilada Y que ella se pabebe sola desde hace bastante tiempo No, vive con su abuela Claro, niña A un niño de 10 años se puede estar un monstruo Y decirle, vete a capturar bichos Eh... Vamos a decirle, venga, que sí Estará bien Vamos a la preocupación que picamos Es una niña, ya sé Es una niña, pero es... 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 El protagonista de Pokémon también es un niño Y va con un puto dragón Al protagonista de Pokémon con 10 años Le dan un Pokémon y le dicen Vete a derrotar Gimnasios Y dicen, vale No, no, le dan un monstruo Y dicen Vete a matar monstruos Y he capturado a otros monstruos Ahí está Porque, ¿qué es un Pokémon? Mara es un buen lugar para vivir Estaría gracioso vivir en Mara Más que nada porque tengo alienígenas como vecinos Pero... ¿La chica es humana? Supongo que me preocupo Eh... Akayishi ¿Semana? Akayishi Eh... Akayikoa está bien Ah, es la primera frase de tranquilidad que dice en todo el juego A ver, los viejos tienen... Eso que es decir de... Sabiduría Experiencia Te lo aseguro Esta vez ha casi terminado Vale Vale Bastante bien Está gracioso Buenos años Reparación de barcos a los servicios de la tienda Al currículum, chavales He reparado un barco O sea, me da igual Me da igual Lo he reparado ¿Ha hecho Ohio? Mira Si, yo en la cara la he visto y me estaba pensando ¿Te ha hecho Ohio? ¿Si? ¿Ha hecho Ohio? Ah, yo... Ah... Venga, sí Ahí, descansa Tú, Kalev, porfa Bro Descansa, bro Lo dice ella Lo dice Gracias Akayi Bueno, ya veremos Toma, llévate las pinturas que han sobrado Por las molestias Es porque se ha puesto a aprovechar para ahora ¿Para qué será? ¿Para el barco del man? No, para nada A ver Entonces volvemos a tener misiones Eh... Estaba en la playa grande el pavo O en la pequeña ¿O dónde? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir a ayudar al pavo, ¿no? Ah, y al chiringuito B ahora, ¿no? ¿Chiringuito? Chiringuito Taka Vale, vamos Para... No debería... Darle la... Tu tornillo Pero creo que se lo había dado antes o algo Ah, no, vale ¿Está tu tío? Sí, tiene que estar metido por ahí dentro Vale, pues vamos Espera la calle, pero me tengo que ir Vale, gracias, chao Es muy borde Vale, vale, gracias, chao, eh, chaval Venga Esto... Ahora hemos expandido... ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Espera ¿Y anda un barco al niño? Es una lenejera, su abuelo luchaba contra calamars gigantes ¿Y te encargas de los pechos tú solo? Es lo que hay Oh Mite siempre dice que tengo que trabajar muy duro para convertirme en un grand chef Brrr Brrr Espera Espera, espera, eh Vale ¿Entonces qué consiste este? Taka a veces se pasa con el pobre Bram No entiendo, ¿por qué te estoy comprando tu solo? ¿En qué puedo consistir un buen cocinero? Ya veo, bueno, que te sea leve No, no, no Taka a veces se pasa con el pobre Bram No entiendo ¿Por qué te estoy comprando tu solo de todo esto? Pues... Escríbete infantil Bram Escríbete infantil ¿Qué haces todavía aquí? Ese pedo tenía que haber estado entregado hace media hora Venga, vamos Sí, señor Bro, le llamas a un tío por señor Chao, Akai Chao Sí, 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 hay que ser sinceros Tranquila, ese Bram Hay que ponerlo de cintura Oye, bro, que te ven Bueno, ¿te pongo algo? Eh, sí Ponme... 800 pedidos Para que veas tú lo que es la presión Los quiero para dentro de 10 minutos Traer el telornillo Anda, por fin Por fin dice el capullo de mierda Me salvas, como siempre Oye, esto está ya muy viejo He intentado poner al punto, pero no sé cuánto aguantará Es que el bueno se lo dio a la chiquilla Este me lo consiguió en un ojo, pero vete tú a saber dónde lo vas a hacer Claro, lo típico que haces una omisión en la secundaria y dicen Ah, pues tomas este hornillo que me he encontrado por ahí Sí, claro, le das el bueno a la chiquilla Y el de caja con el malo Su pareja Son buenos kidos, pero no me han terminado en el ciudad de sus negocios ¿Qué? De enojo y del Caleb ¿Kido? Sí Yo creo que no me han metido... Yo no me he enterado de los otros Son el tipo de extraterrestres que son Ah Digo yo ¿Por qué te fijaste de los comer días antes? A ver, eso es verdad La cocina es honrada, salvo cuando no Tú no has visto pesadilla en la cocina, crack Salvo cuando no Ya soy reo, básicamente Me flipa la música, tío No es la mitad Ayudo a las personas, salvo cosas La arregla cosas La arregla cosas La llamaban De hecho la llaman literalmente así Ya veo La familia es lo más importante El bandolero Tuvo fe Aunque digan que soy Ya está, ya está Hay que ponerlo con el bandolero Eh, luego lo cortamos esto Y le pongo el meme Ya está Nunca lo olvides De hecho, ¿cuánto de grabación llevamos? Ah, al otro lado, aquí A ver, ¿cómo van a estar? 1,15 más o menos Vale Luego hay que hacer... Hay que hacer cut cut Vale, sí, ya está Hmm Es bueno que sea... Es que lo voy a apuntar Porque luego se me va a olvidar Antes habíamos dicho que había un momentito En plan... Que habíamos dicho esto Para meme o algo, ¿no? Ah, la cara del viejo Y de la niña Ah, las caras, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es en qué minuto ha sido Me ves con cara de esa A ver en plan qué minuto ha sido Vale, vale, vale Pues sería las caras de Onzo Onzo Ahí A ver, ha sido bastante rato esa escena Así que... Y luego Min 1,14 En la hora... ¿En una hora? 1,14 1,14 1,14 Vale Es bueno que seas con el lado de tus padres Pocos jóvenes quedan ya como tú Lo único que quieren es huir del hogar Al primer momento que se les crucen el camino Claro tío, yo es que vi Marte y dije Buah Yo es que, yo es que, bro A ver, habitualmente digo Mmm, si me quieren empeñizar Mudarme de casa No, no me sale decir Pues fíjate Que vi que era Saturno Yo es que he visto Júpiter muy bien este verano, eh Me acaban de decir, también Me acaban de decir que, eh La iluminación es un poco mierda Así que Ojo, bro Estoy aquí mejor Porque tenemos la ventana bajada Porque... Sí Y luego solo quedan los mayores y aquellos que nos preocupan En plan pueblo Full pueblo Los pueblos se van vaciando ¿Ves? Full pueblo Sí, lo sé Al final por eso es importante que esté aquí, acá allí No sé, eres muy útil en Calius Gracias Espero que nunca te vayas Bueno, vamos a decirle... Venga, álgame más Y quedarme toda la vida aquí 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 Nooo... Te necesita... El bandolero No tienen ni wifi ¿Qué te apuestas? Claro que no Además, ¿qué harías si no te quedas por ahí sin rumbo fijo? Bro Soy una herrera capaz de trabajar a 800 por hora Y tú... No Eres una herrera que arregla... Que arregla barcos Es multiusos Eres una herrera que arregla... Que desde que... Ah, si mira una maquetita Ah, si mira un hornillo Boom, un puto barco Un puto barco Eres propio de vagos y maleantes Y tú no eres así Soy un vago y un maleante, caramba, lo siento Sí, un vago y un maleante, caramba, lo siento Que le falta calle a la calle A la calle le falta calle En fin, la hipotenusa En fin, la hipocondría Como que... Eh... Como ir a buscar a Coa, por ejemplo Por ejemplo... Ahí lo suelto En plan... ¿Qué vas a hacer? Pues... Bro, ¿y qué quieres que haga? ¿Y qué? Cabrón de mierda Imagínate que eres tú que se ha perdido Ah, vale... Entonces hacemos ojos vacíos al vagabundo que están pegando una paliza Bro... Eh... ¿Hola? ¿Este pavo? A ver... Está enviando a su... Nieto... Sobrino... Es su... Su sobrino Su sobrino a... Con un barco... Andar por culo Para repartir pizza Vale, gracias, Taka Paso Paso Ya está Si me invitas lo gratis, gratis, carmán A ver, es que es verdad Que está feo rechazar una oferta Claro que sí No puedo dejar a nuestro herrero hambriento Ya, ya, ya Que bueno... Eh... Arroz o brochetas Chavales, elegid Arroz o brochetas Si alguien está en el chat al menos Elige arroz o brochetas O eso lo hacemos con la chapa O eso lo hacemos con la chapa Vamos a darles un poquito de margen Y si no, mientras vamos tirando la chapa Hace que nos digan algo Vale, elige arroz y brochetas ¿Qué es? ¿Qué es? El arroz es muy simple Pues brochetas entonces Bueno, una buena paella Mejor brochetas Venga Venga, brochetas Tengo antojo de brochetas Venga Vamos a dejar la chapita en su sitio La chapita de... De Jesucristo, eh La chapita que nos está sirviendo como... Ay, mierda, es que se me ha clavado el bravo La chapita que nos está sirviendo para hacer todas las decisiones, eh Eh... Gorkauteiza, gracias por la chapa de... Soundtrackfest Te sacaron muy quedado por hacer un chiringuito de playa ¿Qué ves un chiringuito? Es un templo No, perdona, el templo está más arriba Aquí es un sede en magia No me cansado de repetirlo Pues el día que seas mago Hablamos Aaaaah Que esa magia llegue a más gente No lo sé ya Esto es como cuando yo en gaming room digo Vamos a ampliar Caramba, una calma Aquí no estamos grabando esto Estamos haciendo magia, vale Real que sí No estamos... Chavales, esto no es un streaming Esto es magia Magia literal Sabes que es lo más gracioso de todo de más Que digo... Esto me siento yo identificado Por eso como... Que llegue a más gente Vale, pues esto es como cuando yo en gaming room digo cualquier gilipollete Má 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 Que me ha mandado ahí a tomar por culo Que le decimos de todo esto Pues posiblemente sí Supongo que Brum estará ahorrando para algo Pero eso tronca tanto Brum debe correr bien con todo el trabajo que hace Es que como le digamos a la segunda Estoy seguro de que Como le digamos a la segunda Estoy seguro de que va a decir que no le paga una puta mierda No ¿Cómo? No Si Brum nos cobra Es fácil infantil Con todas las palabras Es mi aprendiz Le estoy enseñando el oficio Sí, sí En el barco En el barco que le ha mandado ahí a la... Este pavo... Este pavo... Este pavo no me queda muy bien, eh Do Hmm Sí, yo creo que lo está Do Se le pide cuando dice Sí señor Le gusta cocinar Se le nota Eso a las manos Adiós Ya está, o sea, no, no, no Tengo calor ahora Sobra esto Ah Ah Creo que le he puesto una sudadera también Es que me he puesto una sudadera Esto encima es el Ochu El monstruo No, les he tapado un poquito En realidad tiene muchas manos, chaval Pero no se lo digo para que no se emocione Para que no se emocione Para que no se me sube la mano Para que no se me sube la mano Porque cuando se emocione demasiado le suban las manos Bueno, es que le suban las manos por todo, también Pero bueno eso Estamos creciendo Estamos creciendo Estamos creciendo A crecer, chavales Oye, ¿sabes que vendría bien? Una nueva imagen Nooo Nooo Ah, pelo fuego Nooo 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 Siiii Nooo Nooo Un barco Perfecto Algo que a la comida tradicional Tiene que ser verde Verde, tiene que ser Verde Hmm ¿Qué? ¿Eso es un barco? ¿Eso es un barco o es un extraterrestre? Hobbikisen Un ovni, tío Un ovni Parece, no Parece, parece la etapa 2 del Hadouken En plan, Hadouken y luego Hobbikisen Nooo Ah Si A los marineros les gustan los barcos Tiene sentido Hombres de mar Tiene sentido Nada, nada Es perfecto Yo te digo Si paso toda mi vida en un barco Creo que estoy un poco cansado de Tráeme una pieza de esas de las tuyas Quiero hacer la maquita Me gusta mucho hacer maquitas O sea, me ha gustado mucho este juego Que no sea mochillón Verde Vale, eh, luego hemos desbloqueado tercer acto, chavales Que hemos pasado ya tres actos Vale, verde y conchitas, ¿no? Hay que ir a casa Hacerlo Entonces Vamos a ir a la herrería Hacer nuestro barco ¿Pero no teníamos más áreas aparte de esa? Pues posiblemente sí Cuando diga Pero, te mato A ver, ¿cómo había hecho Tega? Vale, vamos a hacer algo con la esencia de Kido y el mar Pero no se supone que son semi-acuáticos Esa esencia que está aunada Pero bueno En fin Tengo que con esto rápido y me pongo una resta de cosas que me hay que apreciar ¿Qué modo de marquita voy a hacer? Un hobby ¿Quién hay que hacer? ¡Ah, podemos hacer un marquita de papel! Vamos a hacer un hobby Vamos a hacer un hobby No, no, no Es horrible, tío Es el barquito de papel A ver como es el barquito de papel Pero es horrible No podemos llevar algo que no sea esto Un barquito de papel A ver, ¿qué es el barquito de papel? Es brutal Es una niña No, pero en serio ¿Y si era algún barquito de papel? No Vamos a hacerlo seguro Vamos a hacerlo seguro Vamos a hacerlo seguro Hay que darle lo que nos ha pedido A ver, ¿te imaginas que un amigo desapare... El protagonista desaparece Y que las personas que se cuentan a ellos no están en plan Hay que salvarlo Pues me parece una falta de respeto Ya Porque cuando... Se me acaba de ocurrir una cosa Estamos en el minuto 1.23 Vale Eh... Voy a hacer luego un meme Es que voy a llenar esto a clips De memes Estamos en el 1.23 Voy a llenar luego esto de memes, chavales No os preocupéis Blanc, ¿te imaginas? Cuando desaparece... Cuando han secuestrado a la princesa Peach Por... Diecinovena vez esta semana Mario tiene que ir a salvarla Luego cuando Mario lo secuestra Yo no veo a Peach yendo detrás Nunca he visitado Rasim Lo único que he estado haciendo El robot... ¿Qué? He llegado a ser el robot gigante ese No, no, Evangelion Chavales, robots del Genshin Impact No, no, Evangelion Por lo menos tengo un tatuaje... Eh... Jojos No, Jojos no, perdón Eh... Atacuanteidon No hay robots gigantes Uno, tienes varios, crack Quizá... Todo este asunto de cómo me preocupa tanto Porque... No haya nada más No hay nada más No tengo nada más Nada más que esta herrería Bro, pensar es malo Estos barquitos Estos barquitos Eh... Vale, chavales, esta Verde Es horrible Lo es Tengo más colores Verde Rojo, me gusta el rojo Amarillo, está chulo Verde tiene un tubo anito Violeta puede quedar bien Eh, ¿Violeta? No, no, no Son verdes los tíos Verde Verde tiene un tubo anito Le pega bastante Agarre Agarre Eh... No Que malos ojos Un poco de decoración no le vendría nada mal Eh... Conchitas, el nuevo marina, tradicional o decoración pirata Tradicional Conchitas no? Tradicional Tradicional entonces No sé que significado tradicional Eso No está nada mal, no? No, no me gusta A mí tampoco Es que el barco empezar es un puto velero de mierda Ya, es que es horrible Bueno, vamos a dárselo Hemos pasado un basurero en plan del barco Vamos a dárselo Y si no se guste Y si no le gusta que me de... que me pague para hacer el otro Que me de dinero Jeje El partner, no sé Acá ya tengo el barco Era esto lo que me pedías, no? A ver... Verde Es un buen color Me gusta El verde es el color favorito de mi madre Ooooooh Quizá por razones obvias ¿Por qué crees que lo hemos pintado así? No, pero me gusta Es fresco como mis productos Me gusta que los clientes se queden con esa impresión de mi puesto Ha surgido muy bien el color Me gusta mucho A ver... No, el tío es verde Sí, pero es otro verde Verde, verde Un gran barco para un gran chef Ya está, tenemos misión Parece que hay revuelo por aquí de nuevo Espero que no haya aparecido otro barco varador Me están despistando los clientes Mira, este pavo... La niña ¿Se ha comido la comida? Mayo, no le pinchas con un palo Si es un pincho Ha aparecido la comida otra vez Ha aparecido la comida otra vez Eh, no, no, ¿cómo se llama esto? Eh, disonancia ludonarrativa Eh 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 Disonancia ludonarrativa Defineos a nuestros espectadores Eh, que se van a ver un video de Dayo, la verdad Yo no les puedo explicar eso ¿Ese qué? Es en plan... Tú cuando tienes en plan... En un juego de... un RPG Te matan a un personaje Pero puedes hacerle un revivir max Para revivirlo Pero luego hay una cinemata en el cual se ha cargado un tío Y ese tío no lo puedes revivir Claro Disonancia ludonarrativa Porque en las mecánicas del juego puedes revivirlo Vale Y por eso no tienes que pinchar con el palo Es para ver si esta vivo Uy, mira, si se acaba de mover ¡Noooo! ¡Napopo! ¡Napopo! ¡Vamooos! ¡La concha! ¡Vamooos! ¡Napopo! 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 Es monisimo, es monisimo, es monisimo A ver, a ver Ahí tenéis a Napopo Y abajo a la izquierda podéis ver que tenemos a Napopo bailando Está happy Es la mascota rosa de Koa ¡No me jodas! ¿No me acordaba? Yo que sé Napopopo Espera Al principio ha salido Napopo hablando con... ¿Quién era? Eh... Un viejo ¿Cómo se llamaba? Era un nombre raro ¿Era Koa? ¿No era Koa? ¿Estaba hablando con Koa? No, no era Koa Ha dicho que teníamos que irnos, ¿no? Algo así O así Koa siempre la llamo su amiga Bro, 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 bro ¿Qué era? ¿No se crees que eran mis mascotas? Lo que hay... ¡Ay, Napopo! ¿Qué hay esto? Lo que hay que oír En mis tiempos la mascota se respetaba sus sueños Tu eres una mascota Venga, crack De la señal como propiedad Se llaman sin charlas por el estilo Mascotas cuando empezamos con el correo de los canarios ¡Otra vez! Fue duro de malos Al principio no nos hacían ni caso Perdían las botellas, los paquetes, todo No teníamos un pequeño rebelde que se dedicaba a comer el papel Hombre, normal De hecho es que me extraña que no lo hiciese ninguno Ese me ha gustado nuestra historia ¿Qué obsesión tenía? Al final no hemos comido las brochetas, me ha dado cuenta del pago Pero bueno ¿Qué obsesión tenía? No Pero la debes de comer lo suficiente Pero la debes de comer lo suficiente Eso, eso, lo más extraño Eso es Nunca les faltó Nunca les faltó de nada a ninguno de ellos Libertad Cada vez que vienen por el sitio les damos alguna golosina Hmm Pero esto en concreto, si esto mejor era algo sin fondo Creo tanto que no pudimos manejarlo y tuvimos que liberarlo Eh, a lo mejor se ha comido a Koa Igual es ese Igual es lo que le ha pasado a Koa, ¿Ves? ¿El qué? Que su amiga ya no le hacía caso Y se pelearon Y ella ha huido Eh... Napopo, dime algo No creo que sea lo que está pasando, no Mira que cara de sad tiene No creo que sea lo que ha pasado ¿Hola? Ya responde Pues que aburrido Si ya no la puedo pinchar me voy ¡Bro! ¿Qué le pasa? Hala, ahí os quedáis ¿No estás preocupada? Quizá, en plan, solo No tope Tranquila, Kai, seguro que está bien ¡Joder! Me está tocando los cojos el viejo este Joder, a mí también Si este viejo lo dice Si este viejo lo dice Es que dice lo que todos pensamos Entonces, sí que es una mascota Es que dice lo que todos pensamos Blanc ¡Sí! Que es una mascota en mayúscula Me gusta ¿Qué? Pobre Blanc Mayo ¿Y? ¿Qué pasa? Espera Que pidan los que se por ahí ya Dejas quedármela No Espera Toma, ha vuelto a la comida Branc, vienes Venga, parejita Hay tema Hay, hay parejita Nos hemos dado cuenta los dos a veces Aquí hay parejita Míralos Son buenísimos, míralos Míralos Unos solan las manos y la otra Ah, no, por nada Pensé que no querrías Si sudas, tío Cuando vayan haciendo los repartos Por favor No digas nada ¿Qué me da si no le digo nada? Ehm... Una noche apasionada No, no te doy nada ¿Te me revelas? Uuuu Yo tenía que subirse Discusiones de pareja A tu tío que vas Ahora, ahora voy Tú no le digas nada Lo siento, me tengo que ir Hasta luego ¡Ya, ne! Ay, sí, mientras andas a probar criatura Es que es buenísimo, tío Ven pequeña ¿Qué vas a hacer con ella? Ehm... La cuido, la cuido No, la cuido yo Sí, la cuido Pensé que la voy a poner No, 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 es que no le voy a decir ni siquiera No, no, no ¿Cómo puedo? Te voy a ser de la casa, me sé Y a ser de la casa Y no sé, algo de cocina Un cazo No sé Tiene buena pinta ¡Bro, es una popó! Tiene buena pinta Eh, real Que me daba dos opciones Una de ahí ¿Por qué me la tengo que llevar yo? No, paso de esa opción, ya está O sea, me la llevo Yo siempre tengo razón Qué puto hijo de mierda ¿Qué? ¿Eh? Eh, cuarto acto, chavales Vale, pues vamos a casa, ¿no? A llevar a Napopó Pero no tengo que hacer en plan lo del pirata Sí, pero paso, tengo a Napopó Lo del pirata, tío Sí, pero paso, tengo a Napopó Bro, es que Ya lo que veníamos los... Pues yo sí Eh, sí No, 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 tres puntitos Bro, venga ya Ya sé, te roparé mantas Espera que te recoges, por favor Ya está Ah, ya está, ya recogido Espera que te recoges, ya está Recuerda Eh, ¿cómo se llama el The King's Snip Pack? Es comida de emergencia Comida de emergencia Este bicho también es comida de emergencia Y tú eres gente y estás enferma Eh, te voy a ropar con mantas Es lo que se hace con gente enferma Tú eres gente y estás enferma Buena conclusión ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? No, mujer Una vez que es una criaturilla marina La ha estado afixiando con tanta pluma Crearon un entorno parecido al de su casa Al mar Verón para esta aquí abajo A la pequeña buscar arena Algunas piedras y agua fresca del mar Eh, la escena Está bien de guapa No puedo creer que todo el mundo se fuera Antes de ir a la playa Menos mal que no se ha quedado conmigo Pues al final es majo y todo A ver, los viejos son Pero no hace falta que nos preocupemos por ella No me gustan No ven que es una niña que ha desaparecido Hace mucho que no viene por aquí F Y su masco Bueno, amiga Aparece una playa de repente No en la mejor de las condiciones Peligroso Pues, pues Básicamente habría venido La, la, la El calamar gigante Y hubiera dicho No, habría venido La, la niña perro Y se la habría comido Hay que salir con ahora mismo Otra misión Venga, negrito No puedo quedarme en esta De brazos cruzados No me jodas que se va a ir No puedo dejarle a perder el tiempo Y ir a buscar ahora mismo No puedo dejarle a Napopo aquí sola Pues te la llevas Pues te la llevas No, no, no Ahora es culpa de Napopo Que no puede ir a buscar Ahora es culpa de Napopo Escusas Por eso Taka no querrá que me vaya Porque lo hace todo Básicamente En fin No piense en eso ahora Hay cosas más importantes Tienes mil tareas Tienes mil tareas de una mascota Tienes que salvar a Napopo Esta escena la habíamos visto ¿Te acuerdas? No, pero no era con el viejo No, no Sí, sí que era Sí, sí que era No, no, no Ella es como gata Es verdad Con el gato Acumula una parte en un lado Para que se pueda acurrucar Ahora echa el agua Hemos hecho mal entonces Depende de lo que respondamos Iríamos con más confabetismo Con la gata O con el Hemos sido más bajos con el viejo Puede que sí Como hemos sido bajos con el viejo Chavales, hay varios Dale Villalbita Tayonan Este dice se parece a una almejera Almejera es justo emergirse en la arena Bro, es una mascota O sea, no Mira, ¿ves? Se ve más tranquila Algo es algo Lo primero es que vamos a hacer con esto Me encanta Mi vida había visto criaturas como ella Mira que he viajado mucho Bueno, venga Ah, no Fue cuando la niña se ha trajado una con ella Es un bichillo extraño Comida de emergencia Fásicamente No parece que esté mejorando mucho Espero que por lo menos esté cómoda Mmm Mmm ¿Qué hace? No lo sé ¿Quiere pinturas? ¿Quiere pinturas? Bro, es un bebé Es literalmente un bebé Está en una cuna Eh, le damos pinturas No, tío Luego vamos a pintar más barcos No, le damos coño Pero le damos pinturas Porque a lo mejor quiere pintarnos algo Y decirnos algo No sé Toma, aquí tienes ¿Cómo se cambia de color? El tablón también Ah, claro Para pintar ¿Ves? Ahora aquí tienes Claro, no puedo hablar Esto es el símbolo de la Marina Eso es el símbolo de la Marina Cuando antes hemos pintado el barco del otro Es el símbolo de la Marina Se parece un poco Se parece un poco Me acuerdo una vez No, no, ahora no Eh... No se mueve Las dos opciones son las mismas Vale, esta es más educada La cara Bueno, si hay que irse a mi rodilla Tú sabrás que es agradecida Pero no No que lo he visto Bueno, al menos Eso se ha tomado tan mal Una espiral Interesante Es hijo de una barbilla Que tiene el viejo Sí Vaya Se ha quedado dormido Ay, qué mono Es normal Debe estar cansado Normal Será eso Bueno, me voy a ir ya Intenta cambiar el agua De vez en cuando Me ha asustado Y a mí ¿Quién coño es este? A Popo Ella Buena pregunta Yo soy Blue Encantado No, no, no Es que este habla En lenguaje inclusivo Bro Encantado Yo soy la calle No se puede encontrar A Popo Guardado En la playa Está mal Se le nota No sabemos Que le pasa Oye ¿Cómo has sabido Que estaba mal? Lo he notado ¿Quién coño es este? Pavo Pava Pavo Pavi 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 ¿Por qué no has venido antes? Y sobre todo ¿Cómo has entrado en mi casa? La barja estaba cerrada Ah Porque me estaba haciendo un té ¿Qué? ¿Por qué no has venido antes sabiendo que está mal? ¿Por qué le ha dicho desde cuándo sabes que está mal? Desde hace un rato Mírala que bonita Ah, claro Es lo único que estés así ¿Estás cómodo, Ana Popo? Me alegro Mírala que sonrisa de picarón Picarón parece un puto violador Sí, lo es Ya veo Me encanta Manténla así Habéis hecho bien Gracias Descansa, Ana Popo Me alegro Gracias Oye Antes he dibujado una cosa Un símbolo o algo así Creo que nos quiere decir algo ¿Sabes qué es esto? Creo que nos quiere decir algo No sé, dímelo tú Ah, sí Sí Y Ah, no sé Será gilipollas el desgraciado este Es el símbolo de los guardianes Puede significar muchas cosas O puede no significar nada en absoluto Esta frase Pero ¿Por qué están todo el rato cogiendo frases de otros sitios? La espiral es un elemento muy repetitivo en la naturaleza ¿No lo notas? Ah, sí Me damos el derecho Sí, tiene muchas espirales Espirales Vale ¿Pero qué son los guardianes? Porque Ana Popo ha dibujado su símbolo Los espíritus están en calma Así que no creo que pase nada malo Tiene sentido Eso lo dijeron antes del tsunami Voy a buscarlo con el sistema nuevo para recuperarse Ya, ne Ahí se pira Ah, vale Kido son los de Kallis Es en plan el gentilicio Los de Kallis Se llama Kido Es el gentilicio Al igual que los de Córdoba son cortobenses Pues lo mismo O sea, cortobenses El Kido no era una cosa Como el Ki Como el... ¡Oh, sí, Jaduken! Pues no, aquí no Aquí no Aquí es una raza No tengo ni idea De dónde han sacado esos ropajes Yo qué sé Me van a vestirse más absurdo Porque los continentales Eh... Este Kido Blue No me fío Espero que estás en todo el posible problema Eh... Se me curó un desconocido en mi casa Diciéndome No, no, la concha Se ha rescatado del mar Está mal Me has hecho bien Llegué tarde porque está pegándome un té Le me... ¡Perdona! Y luego el primero que pienso es digo ¿What the? No, como parece que está tranquila Debería buscarlo por la isla A ver si de verdad está haciendo algo ¿Quién? Que tengas que ir a buscarle No me gusta mucho La pantalla está en el mapa No me gusta mucho Vosotros no lo veis Pero aquí arriba Justo donde está nuestra cámara Ahí hay un símbolo de un mapa Que de hecho lo vais a ver Mirad Ahí aquí arriba El símbolo de un mapa Entonces Ahí es a donde hay que darle Le damos y entonces se abre el mapa Aquí ¿Dónde vamos? ¿Vemos el banco? ¿Y si vamos a la playa pequeña A ver si este hombre está haciendo su barco? ¿Y si vamos al templo en plan Para ver qué hay? Bueno Mira Espirales Las he visto Oh dios mío Vale Vale Hola Está aquí a la primera A la primera Reducción gamer Reducción gamer ¿Y eso tengo blue? ¿Qué está haciendo aquí pescando? ¿No estaba buscando el remedio para... A ver ¿Estará pescando algo para un apopo? Digo yo ¿Cómo se está? Hola ¿Estará buscando el remedio para un apopo? Así es No deberías ir a buscar una mecánica para moluscos o algo así Solo es cuestión de esperar Al momento adecuado Hasta que se muera Este pez no me sirve A mí esta conversación sí que no me sirve Zas en toda la boca Barras Zas en toda la boca dijo el joker Eh, no sé si me apetece ver Ramón Está bien confiado en ti A ver, está claro que le hace falta un peces específico Pues sí, depende ¿Quieres una naranja? Tengo unas pocas aquí Va Vale Vale, esto es muy borde Vale, gracias Es en plan Aquí tienes Están muy buenas Están muy buenas Se ha quedado en sí mismadísimo Creo que no voy a atacar nada más Bueno, ni de ella ni de nadie Porque todo el mundo se lo toma en cuenta Es que ya tenemos personajes no binarios Helicópteros apaches hasta en este juego, bro Pero es una alienígena ¿Cómo podemos saber si tiene género o raza? Eh, qué sé No solo esta esa peces, sino que la única peces que tenemos de la Popó Es que ella está enferma O sea, que... Vale, sí Joder O sea, que está enferma en la Popó Ah, no, es una puta vela azul Y bueno, el símbolo es de extraño Eh, ejem ¿Tienen Kaita sonrientes? Estés esperando Sí, claro Me encanta Tiene que haber alguien de verdad que esté preocupado por Goa ¿Te imaginas que en realidad la religión tendría Kaita sonrientes en ese estilo? En plan, dos puntos y una... un paréntesis Eh, hay que ir a ver a Saimi Saimi Faro El no, yo lo tengo Vamos para acá Pero primero vamos a ir quinto acto ¿Para qué? Ah, vale, que tenemos el mapa Y primero vamos a ir a la playa pequeña a ver si es este pavo y lo llevamos en el barco, ¿no? Que llevamos media hora para eso ¿Qué pavo? El... el niño lobo ¿Niño lobo? Niño lobo, niño perro O niña gata No, 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 el niño Vale Vale Eso significa cuánto tiempo llevamos sin verle Ah, el de los cuernos ¿Ves? Pero este no es un gato Este Ah, pues sí, pues también Ahora no estoy ocupado con... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Nos ha rechazado en la cara, nos ha dicho que ahora no, que estoy ocupado con esto Si, es para menos te imaginas que cambia la conversación en plan, tipo Undertale Lo dudo, pero... mira Fuck you, gonzo Creo que ahora mismo le caemos mal, porque llevamos media hora con eso En plan, llevamos media hora para ir a decirle eso Vale, pues para Faro Pues al Faro Pues no tenemos otro Creo que ya hemos hecho un enemigo, chavaros Va a tener bien chicos O sea, tenemos que ayudar a todos, Jesucristo, ¿qué esperáis? ¿Esto es el puerto? ¿Tiene pinta? El Faro, el Faro, el Faro ¿Esto tiene pinta de ser un Faro? Seini Vuelve a llamar Que spamea No Ahí está, había que hacerlo otra vez Obviamente ¡Eh! Una, una abuelita Que ya salgo Es un puto slime Eh... ¿Puedo pasar? ¿Para qué quieres pasar? No se me ha roto nada en el Faro Eh... Me gustaría hablar contigo ¡Aaah! Koa Sí, en plan, es como... Amigo de todo el mundo ¿Con Koa? No creo Esa niña es muy independiente y va mucho a su aire Fíjate que ya ni viene por aquí Pero, tío... Seguro que Koa está bien Ahora si eres tan amable, te agradecería que me dejara sola Pero... Pero... ¡Reiniciamos! ¡Aaah! Saliendo ese... Un de los que los mayores debe conocerla mejor Pues se vería Sí, y uno que no sabía ni quien era A ver, ¿qué coño hacemos? Y... Vamos al mercado, ¿no? ¿Vamos al mercado? Es el mejor tipo de recoleta de información Es un instinto game, ¿no? Vale, vale Vale Pues me acabo, ¿no? Vamos al restaurante de Arawan Eh... Arawan este del... Del lobo Bueno, el... El lobo grande No, no es un... Es un trisonde, creo Lo que sea ¡Aquí está! ¡Cuánta gente! No veo a nadie ¡Olé! Ah, no se había dado ni cuenta que estaba aquí ¿Quién lo pide? Ah... GG's Mayo no aparece por ninguna parte Eh... Vale que te vaya bien Vale que te vaya bien, en plan ¡Ya! ¡Ne! Le, le, le ofrezco ayuda Sí Venga, vamos Pues no voy a rechazar para demás esto Para demás hacer esto Eh... No Sí, por supuesto Bueno, no pasa nada Si mayores capaz de hacerlo Siendo una... ¿Latrona? Niña gato Ah... Qué bonito Seguro que sí ¿Sí? Aquí tienes el delantal De la una a la cuatro dentro Y de la cinco a la ocho fuera Es importante De la una a la cuatro dentro Y de la cinco a la ocho fuera Dime que hay minijuego La seis ha pedido dos fajitas Y la dos una chalada de ancora Y ocho piezas de sushi Dos fajitas La seis ha pedido dos fajitas Y la ocho... Y la dos Una chalada de ancora Y ocho piezas de sushi Uff... Vale Pero se debe haber llevado... Buah... Por eso estamos jodidos Te imaginas que... En vez de... La mesa sí te está llamando El agua es gratis Pero intenta que pidan algo más de bebe Muchas gracias No hay minijuego Se ha roto algo Vale 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 Pero estamos tirando muchas mierdas Aguan yo Lo siento No pasa nada Tranquila No 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 Las manos quietas No toques otro plato A ver La sal... A la herrera Creo que la hemos cagado un poco eh Ya lo recojo yo Oh fuck No es que no confíe en ti de calle Pero bueno Ya sabes Esta chaqueta era de fa... ¿Qué? Harry Kim Nombres de pijos Uyyy Le he comenzado a poner a perder En serio Akaji Deja eso ahí No recogerlo Joder tío Le he cagado Vete a buscar a Akaji Lo necesito a ella Ya Lo siento Joder bro A ver ¿Dónde buscamos a Mario? ¿Dónde buscamos a Mario? La playa grande Venga ¿La playa grande? Tiri diriri Tiri diriri Simbolito No me acuerdo Mayor... No... A ver... En vez de... ¿Vete a almacenarla? Ah... Solo... Digo por... Por decir Sí... Porque... ¿Rigata? Ah... Esa es la que tiene el... El barco El barco... El... El mismo que el nuestro Sí... Tenemos una maqueta Bro... La música... Mira... Hola... 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 ¿Sabes si Akira está en casa? Eh... ¿Aquila? Sí... ¿Aquila? Sí, sí, sí... Claro... Eh... ¿Qué necesitabas? Bro... Esta pava... Necesito hablar con Akira... Ah... Pues no está... De hecho yo también lo estoy buscando... Estoy confundido... Yo también... Qué raro... En fin... A saber... ¿Por qué buscas a Akira? Una élite... ¿Qué coño soy? ¿Le conoces? Claro... Es mi tío... Eh... Necesito que investigues... Es... Bastante importante... ¿Qué importa que la vea? No soy tan erudita como mi tío... Pero he aprendido un par de cosas con él... Claro... Sí... ¿Tablilla de madera? Ah, sí... Vale... Bueno... Que una amiga ha dibujado... Porque otra amiga nuestra se ha perdido y... Le dibujó a tu amiga... ¿Y por qué no se lo preguntase? Si hace otra... Porque bueno... No sabe velar... O no puede... O no quiere... Es un... Bichillo un tanto especial... Es como un peluche de molusco... O algo así... Un ojo dice que es el mascote de Koa... Pero no tiene pinta de mascote... Pues la verdad que no... O sea... Tiene más pinta de comida de emergencia... Conozco a Koa... Es una chiquilla muy maja... ¿Qué tal está? Pues... Desaparecida... Esta pava... No vive en este mundo... Esa es la repa que lleva... Pues... Bastante de pija... Además... Hace un rato que aparecía Napopo... Que es como se llama el bichillo... Que tal... ¿Ha pintado la mierda esa? Eh... Pero bro... Es que es de la Marina... O sea... Que sea... Que la Marina... Que no coño... Siempre lleva... En su barco una criaturita rosa... Serían... Puede ser lo que significa... Un polo extraño... Ese es mi tío... Pero por lo que sea... Parece que ahora no está en casa... Vale... Por fin tenemos una conversación... Normal... Con la pava... Vaya y cago... ¿No me puedo quedar a que esperar de todo el día? Pues... Desde luego... No... Todo esperará a que por él mandártelo en cuanto pueda... Eh... Porque eres no... Gracias... Claro... A cambio de algo... Ah... Hija de puta... Una cena por ejemplo... ¿Qué quieres? ¿Una cenita romántica? ¿Una cenita romántica? ¿A que te llevo a mi cuarto oscuro? Crack... Así funcionan las cosas... No... 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 Una cena tío... Bro... Literalmente por avisarme de cuando su tío esté en casa... Cuando poder ir yo otra vez... Tío... Es una cena... Es una cena... Es una asquerosa esta pava... A ver... Vete... Vamos a los astilleros otra vez... Hay pocos sitios... Vete los astilleros... Vamos a los astilleros otra vez... A ver si hay algo... Y si no... Párate... Nooo, no, otra vez Si, ah, bueno, lo de Simon, si me sirve, me sirve Bueno, amigos, lo que seis amigos Nos pararon aduanas ¿Qué? Con las puntas verdes Bro, las vallas del Animal Crossing Amarguísimas, sabían muy bien ¿Cómo puedes pelar una hoja? En fin Vamos a darle Temita Aquí se aprovecha todo niña, ni que estuvieses pelando un cerdo, bro A Caleb le gustan Joder, pues a lo mejor se hunde casi Aquí dice Ay, que bonito Este pavo solo piensa en dinero, eh En plan Me gusta Literal y únicamente dinero El señor cangrejo, pues Muy interesante, me podéis Muy interesante ¡Oh! Barco chiquitito en frente a Greg Grandullo, menos mal que tenía Greg Grandullo Tienes que hacer una lanchita delante de la Marina ¡Oh, ya! Tienes como esto Te recuérdalo siempre Es que no se No se cuando es importante lo 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 que está en En plan En plan para darle énfasis En negrita lo está recuérdalo siempre En énfasis es para darle énfasis No se, luego tú por la negrita Cuando llegaron nos encontramos con nada más y nada menos que a Saimi Parecía muy estirada Y era bastante callada ¿Quién es Saimi? La paga del faro ¡Ah! Pero por suerte con ella estaba ¡Haku! 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 La bola de Koa, ¿no? Sí, la misma ¡Juego de trabajar en la Marina! ¡Eh! Que bueno capitán, una de las más respetadas de otro grupo Sinceramente Esa, esa señora es bien de maja Pero por aquel entonces era una grumetía Pero bueno, sin más ¡Maniobras! Eh, no hemos hablado mucho con ella Es un poco arisca No, si ya me he dado cuenta ya Eh, ni tú ni nadie ¡Ah! Tráfico de melocotones Efectos imprevisibles en la gente No me acuerdo muy bien Hace, hace Carmona Hermana, hace que la gente Gaste su dinero en agrandar su casa ¡Ay, mal crossing! ¡Ay, mal crossing! ¿Cuántas debes? Hace que te endeudes Sí Y cuando te has terminado la deuda Tienes otra ¡Otra! Es una pena Estaban realmente buenos Por lo menos no nos mutaron ¡Contactos! ¡Contactos! ¡Veis para que sirven los contactos! ¡Te lo dije! Es comérselo Se lo han comido Comérselo Bueno, cosas de la vida Ya iremos ¡Eh! ¿Cómo va? No Bueno Sí, me va a recompensar Mani Y me va a decir Gracias ¡Arigato! Y se va a pirar Sí, un barco Es que está jugando el The Witchy Todo lo que sea Hacer algo por dinero Me parece bien Pues aquí lo haces todo y gratis Eso no me gusta Está ahí derecho y no aguanta la salida de este tono No aguanta nada la papa Debía serlo directo al grano Regalarle algo Sí, tiene buen gusto A cualquiera le gusta un regalo Pero tiene que ser algo especial y con significado No cualquier cosa Parece que sería demasiado interesado No conseguir los secretos de Semi fácilmente Vale A ver, eso no es muy bueno Sí Algo que sea palilloso No necesariamente muy caro Aunque tengo aquí una cubertería muy buena De plata de ancora Este papo te vende lo que haga falta Si esto no te convence Eras herrera, ¿no? Trabajas con el metal y la madera Moldando cosas Un momento, un momento ¿Desde cuándo un herrero Trabajo con madera? Desde que el mango de las espadas es de algún material Sí, pero eso no te vuelve No, pero puedes trabajar con madera igualmente Sí, sí, pero no es lo mismo que un carpintero ¡Hombre, ya! Mi abuelo, mi abuelo que no he conocido Era el carpintero y... Pero si trabajas con mezcla Y no tienes que moldear muchas cosas de madera Puedes hacerlo perfectamente siendo herrero Pues que algo que le guste Si algo he aprendido de todos mis años de comerciante Es que a la gente le encanta que le regales cosas Tu reputación ha subido 20 puntos Pero es que tiene razón No hace tanto que había una relación extraña La de la niña con la vieja ¿Qué puede tener en común esas dos? Ni idea Hasta ahora Se ha vuelto a cerrar ahí Tiene que ser... Y se ha pago saber lo que le ha pasado a alguien Y se ha pago saber lo que le ha pasado a alguien Comerá, hombre, digo yo que sí Bueno, si necesitas cualquier otra cosa No dudes en venir a pedirnos ayuda Y me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta de una cosa Estamos dando vueltas por muchas partes Y están a popó solo en casa Y yo me doy cuenta de una cosa ¿Por qué hay poblaciones tan raras? A ver, en Animal Crossing vale entiendo que la población de humanos ha muerto Y han pasado mutaciones de humanos con animales Pero aquí hay un humano Bueno, en Animal Crossing también hay un humano Coa Esta es humana Coa y esta es humana El Mercader también es humano Y todos estos tíos de dónde han llegado Este tío... Esa cosa... Esa cosa dónde ha llegado Del mar ya lo has visto A ver... Eh... Bro... Maqueta Bro, maqueta Bro, maqueta ¡Catapumba! A ver... Eh... Es azul de la tía, ¿no? No se me ha dado mal estado Vale... Vale... Hay que hacer una de verdad, eh Hay que hacer una de verdad Vamos a casa Vamos a casita A ver cómo está Napopó Y a hacer una maqueta Napopopo el tío es más distinto Napopapo Vale Venga, calle Ahí están Napopopo durmiendo detrás No lo estáis viendo, pero da igual Bueno, está bailando Porque está feliz Da igual, vale A ver... Hmm... ¿Cómo que no? Le das un regalo y te... Figuritas, conchas, llen... Vale... Vale, 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 importante Sí que es verdad que Sammy tiene el faro lleno de figuritas Conchas Y objetos decorativos Vale Barquito de papel No El barquito de papel sería una mofa muy grande No Tenemos... La fragata es en plan pirata Entonces no El yate no le pega mucho Es pijo Una barcaza, si se lleva bien con koa Le puede gustar mucho la barcaza Eh... El sumergible El sumergible son cositas Es una cosa súper... En plan... Súper especial En ese sentido Es específica Sí Es específica, pero no para esta Un barquito de papel Es un barquito de papel, eh Bro, pero es que un barquito de papel no se lo va a tirar la puta cara Eh... ¿Puedes hacer guarda... Guarda partida? No Yo quiero un barquito de papel Es que no... Es que no ha dicho... Es que yo creo que si le regalamos una barcaza va a estar guay Porque si se lleva bien con koa le tiene que gustar la barcaza Yo creo que cualquiera le vale... Le vale El hobbikisen no El hobbikisen no El hobbikisen es una puta mierda barco Real Yo le llevaría una barcaza Le llevaría un barquito de papel Ah, si A ver A ver No, vienes barquito Como la de koa Parece apropiado Así es, señor Y si no, espera A ver qué dice con el barquito de papel A ver qué dice con cada una, eso es Fragata No Había estado listado en la marina Vale, sentido tiene Cualquier cosa vale Vale, espérate, espérate Un yate Un yate Un yate Porque a seis mil le gustan los yates Probablemente No, yate no Yate no Probablemente Yate no Hemos visto que fragata sí Y barcaza sí Sumergible Este no me lo he muchisido No Sumergible no Barquito de papel A ver Barquito de papel Porque tienen a su disposición Programas detallados Batera de sobra Herramientas de carpintería Y pintura especializada La mejor opción Sigue siendo un barquito de papel ¡Villama no! Esa es Y a ver El joven que se dudo que le guste Es la mierda barco Esa me parece una señal Es una broma A ver De las que hemos visto Sin duda Yo había dicho la barcaza Pero la fragata es la mejor opción No Ahí estaba en la marina Seguro que ha sorprendido Según una fragata Pero lo dejo por algo Por edad Fácilmente Venga va Este Hacemos una fragata El color claro Venga vamos a hacer una fragata Vale la pena Tiene que saber algo Tiene alguna idea Vale Vale Voy a ver Voy a ver cuánto lo que ha estado haciendo Eh... Para no comprarme... También, también Vale La tenemos Es preciosa tío Vale, pintura Eh... Yo creo que violeta Sí Vamos a probar Puede quedar bien Estaría guay poder verlo Antes de ponerlo Sabes Algo que armonice Con su estado de ánimo Vale Me ha quedado con la violeta Dios Es azul, es azul mentirosos Es precioso Vale Decoración Conchas Conchitas O la marina No, es barco de la marina Conchitas Es que es el barco de la marina Conchitas Literalmente el barco Conchitas Escúchame El barco Es de la marina Se lo regalamos Porque le va a recordar a la marina Lo sé, lo sé Pero es que esto va en plan por puntos Y tiene la casa llena de decoración de conchas En plan En plan Para que no destaque tanto Este en plan va a ir con Oh Dios Las conchitas Las conchas siempre son buenas Pido, dime por favor Es que no, no va a haber Pero Vale, pues luego le saco capturas Me da igual Ojalá Pido por favor Chivij Chivij, por favor si estás escuchando Chivij Por favor, pon un registro de las maquetas que has hecho En plan En plan Pon en el juego un registro de las maquetas que has hecho Para que puedas verlas otra vez Ya, así como Sí En plan He hecho esta, esta, esta Porque, bro, son preciosas Y un logro se ha desblocado a todas O sea GG Y que un logro se ha desblocado a todas No puedes, hay demasiadas combinaciones Eso lo digas tú Hay demasiadas combinaciones Has visto Seis barcos He empezado por seis barcos Que pueden llevar Como unos Cinco colores diferentes Eh... Pueden llevar cinco colores diferentes Y... Cuatro decoraciones diferentes O sin decoración Es decir, cinco Eso es imposible No está nada mal, ¿no? No sé ni si es imposible A ver, es precioso, bro Pues eso, aquí O sea que esto está muy bonito Pero por favor Que pongas un registro Vale, vamos a llevárselo Espero que le guste Quiero un puto barquito de papel Luego, si nos pide un barquito Ah, sí A ver, espérate Si no me lo salto de nuevo Pero no necesito hablar contigo He traído una cosa Ah... 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 Es un regalo Pensé que podría gustarte Lo he hecho para ti Ah... Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí Es precioso, bro Eh... ¿Por qué está mirando su vela? Que no le hemos regalado una vela No, en plan... Es un detalle muy bonito Muchas gracias Está repleto de conchas Te dije que le gustan las conchas No lo ha desbloqueado Un barco para una vieja Kido Vamos Son preciosos Es un detalle muy bonito Muchas gracias Me encanta este barquito aquí Y el color ¡Bum, bum, bum, bum! Es que claro, la te es morada, la te es morada ¡Ay! Me he acabado de dar cuenta Violáceo Los kilos de violáceos no son muy comunes Ah, ¿qué es violáceo? Sí Es violeta, claro No sabemos los kilos de mi color No es que fuera nada malo Pero en mis tiempos en la mañana conocían Y conocimos los tonos Y bueno Fue agradable ¡Aquí hay de vida! Me has hecho recordar algo Que se había quedado muy dentro de mí ¡Dios! ¡Dios! ¡Uff! ¡Eso suena raro! ¡Vamos! Lo hemos decidido, chavales Dije que las conchas siempre son una buena opción Hay que llevar las bolsitas donde guardo las conchas Las conchas siempre son buena opción ¡Esta escena! ¡Esta escena! ¡Tenemos esta escena! ¡Está bien! ¡Dime, niño! A ver Es sobre Napopo Si le vamos tanteando primero Napopo 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 Ya hemos ido tanteando y nos han mandado la mierda Antes encontramos a Napopo guardada en la playa ¿Quién es Napopo? La... La amiga Amiga de Koa El animalillo de Koa Ahí está Sí ¡Algunos! En negrita ¿Qué es esa niña esa? ¿Para qué más costa? Esto en una tabla Aunque no tengamos ni idea lo que significa A ver, mete más espacio A Blue ¿Hemos preguntado? Pero que más te explico Hay gente aparte Que no lee tan rápido como tú Que te pones ahí ¡Pim! 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 Si no sería muy largo, ¿no? No lo sé Me dijo que las espirales eran recurrentes en la naturaleza o algo así Pero no me ha dejado muy tranquila Es un equide muy rare Le parle... Le parle... Que todo de... Mmm... Parece un siempre bastante antiguo La verdad es que no sé muy bien... Me he quedado... De repente lo he visto y me ha recordado la cara de un meme Pero la verdad es que no sé muy bien de qué puede ser Pero quiero saber de alguien que sí Aquila ¡Oh! Gracias por la info Solo he tenido que hacer una maqueta Por la info que ya sabíamos Resulta un elito muy curioso Y sabio A veces tomamos el té juntos Conoce mucho sobre objetos antiguos y valiosos Y vamos a ver cosas de las que... Quiere contar Venga, otro barco ¡Otro barco! La tercera Sobre todo... Un ojo de su nombre por su portada Doki 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 Tenga más... A ver, yo tampoco, pero bueno Después de todo llevo bastante tiempo viviendo en Calis Y siempre nos ha dejado a todos en paz Bro, dejar a alguien en paz no es no tener malas intenciones Suma así, pero... Pero si ya lo hemos hecho En plan, todavía no ha cometido homicidio Pero si ya hemos ido Lo hemos desbloqueado Según... Sexto acto Queda poco A ver, si no me equivoco al principio cuando lo hemos visto tenía 5 ¿Tienes que tenía 8? Es que eso era lo que me sonaba, que tenía 8 Pero a lo mejor la primera historia tiene 8 y luego... Es que ahora la prota es a Cali, ¿sabes? O sea, a Cali Pero a lo mejor luego la prota... Mayo no está aquí ¡Ah, coño, a la Mayo! Ponte a buscar... Joder... Templo... 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 No, pero bueno... Imagínate que se ha escapado ahí y tiene ahí su... Madriguera... Lo he intentado Eh... Vamos... Y si vamos al restaurant... Al chiringuito... A lo mejor está flirteando con el pavo Como este... Me descojono... Como este... Como este... Como este... Vale... Está flirteando con el pavo Eh... Mercado... 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 Lo dudo... Es que si es una clásica... Un gato robando pescado... Villalba, ¿tú qué haces? Distinto gamer... ¿Y qué haces tú aquí? Es tú aquí... Yo te he preguntado antes... Pues... Ahora no puedo ir... Estoy muy ocupada... Jan, eh... No... Mayo... Llamete... Andas robando mercadocía... Ay... Tengo que encontrarla... Me cago en su puta madre... You are fucked... Ah, vale, vale... Ah, no, no... No, no... Hay que salir... Vale... Vale... ¿Dónde es...? El restaurante... El restaurante... El chiringuito... Chiringuito... Está flirteando con el pavo... Ella ha pedido un favor... Joder... O sea... La playa... Joder... Que rápida es, ¿no? Bro... Que esta niña... Tira mucho... A ver... Habrá ido a las... Es que como vaya a las tigres... Me encuentro con un ojo... Me muero... Yo también me muero... Es un rodaje del astillero... Que es el que más ha sentido tire... Pues que... Como está en el astillero... Vale, ¿no? Habrá ido a la playa pequeña Narnia... A hablar con el... Niño gato... Ah, el niño gato... ¡Bum! ¿A dónde vas? ¡Bro! Otra vez, no... A ver, vale... Instinto gamer villano... Ah, no, vale... Bro, cállate la boca... ¿Qué tal? Vale... Vale... He ido... Al templo... ¿Te imaginas que he aceptado? En el pollo mucho... ¡Ah! Vale, me toca... Venga, una cada uno... Vale... Si no está en el templo... Está en el astillero... Yo voy a decir en la playa grande... ¡Victoria! No... Esta vez no... Uy... Pero tú sabes... La falta de respeto... Que es agarrarle la cola a una niña... Me da igual... Me da igual... Lo sé... Pero no voy a permitir que te escapes otra vez... ¿Puedes dejar de perseguirme? Solo le estás gastando una broma a Awan... Bro, necesita tu ayuda... Una broma... Claro, una broma... Una broma... Eso he dicho... Le estás gastando una broma a Awan... Le estás gastando una broma... Eso es... El día que más clientes ha tenido en... Toda su historia... Exactamente... Bro, a esta niña le voy a pegar una hostia... Awan... El mismo... Tu jefe... ¿Pero a ti que te pasa? ¿Qué? Pero es una broma... A todo el mundo le gustan las bromas... A ti no te gustan... Te das cuenta de que las bromas tienen que hacer gracia a todo el mundo, ¿no? Venga, 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 venga... Este es el broma, bro... Puede ser... A Awan no la he hecho limpizca de gracia... Estaba bastante preocupado por ti, de hecho... ¿Por eso te escapabas de mí? Claro... Que a todo parte de la broma... Ehh... Estaba quedando una broma... Si... Si... No ha tenido gracia... No la habrá tenido para ti... Ah... Venga... Encima te me revelas... Mayo, tienes que volver al salvante... Ya... Que si... Tranquila... Luego mi polla... Tira... Ang... Ah... Es un tipo de... Humano... No humano... Bisonte... Ya... Cierto... El pan de agua... ¿Qué? 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 ¿Yoyos? 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 No grites... ¿Quieres que vamos a llamar por a mí? ¿Quieres que vamos a llamar por a mí? Es lo que demuestras... Me enfado con esto... Con ella o...? Es lo que demuestras... ¿No estás muy ocupado buscando acá y rescatando conchitas de la playa? Uhhh... Borde... Respuesta borde... Respuesta borde... Y Alba... Esto es ser muy malo... A ver... Eso... Eh... Te das cuenta de que esa... Eh... Estamos en confrontamiento... Eso es verdad... O sea... Tenemos la rayita... Vale... La cara... Ahora... Ahora es cuando hay que relajar... Porque se ha calmado... Hemos tratado... La puya... Tienes razón... Volver al restaurante y haré las paces... Como... Aguan... Bien... Me alegro... Luego me acercaré al restaurante a veros... Adiós... Mayo... Si le dices... Si le bajas las orejas... Y Dios te va a empezar a soltar mierda... En plan... Victoriosa... Strats... Vale... Vale... Esto es solucionado... Vamos a ver a Aquila... Y luego pasamos por el restaurante... Si tiene por favor que está allá... Que le invitamos a la cena... Si, si hay que invitar a la cena... A la capulla de ella... Porque... No se le ocurre nada mejor... Vaya... Parece que no hay nadie... ¿Dónde estará Aquila? ¡BRO! Bueno... Al menos tenemos... Vamos al restaurante directamente... Si... De agua... Agua de uu... De agua de uu... Es que el jodido agua, bro... Eh... Esto está todo más tranquilo... Bueno... ¿Cómo? Mayo no... ¡BRO! Está detrás... ¿Qué? ¡BRO! 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 ¡Está ahí! ¡BRO! ¡BRO! ¡Está ahí! ¡BRO! ¡Qué bug! Ehhh, bueno pues... Vamos a matar a... Eh, estás marcando, quedo aquí Es muy duro, se está marcando, quedo aquí Ehhh, pues a donde vamos, a la herrería vete Al faro No sé, para hablar con esto Yo la herrería porque no sé, a ver No, no queda nada para hacer Ay, míralo Una concha Ay, que bonito Es una concha que he pensado en ti Vale, eh, vamos a... Sí, vamos a casita a ver cómo están a popó Si es que podemos ver cómo están a popó Ehhhh Claro, le hemos hecho a la tía que venga para nosotros Es verdad A... a... a Mel Claro, porque esta está sorprendida Por nada ¿Y qué es lo que quieres? Es que, pero tiene pitábola, sí No tiene una prueba de... ¿Y qué es lo que quieres? Necesito que me haces una mano Es... sobre cómo van, venga Ha desaparecido y la única pista que tengo es un símbolo ¿Eso es todo? No tiene pinta de... ¿Y eso es todo? ¿Qué te esperabas? Nada, simplemente se extraña Que alguien de esta isla vaya a pedir la ayuda a un élite En fin, muéstrame ese símbolo de cablas Esto es como un erbo Sí tiene pinta O sea, me gusta el pavo La imagen que tiene, pero tiene un estirado de cojones Lo ha dibujado en Napopo Bueno, Napopo es... Sí Estoy familiarizado con esas criaturas ¡Es una raza! ¡Qué irónico! ¿Por qué? ¿Por qué es irónico el estillo? No, por nada ¡Ja! Es sólo que los élites y los criaturas que me han apopo Bueno Tenemos nuestra historia Eso es todo Bro, es que es tonto, o sea Créito un libro que tiene dibujado el símbolo en la portada Me lo trajo Koa, de hecho Mmm... Sólo que tiene relatos mitológicos De todas formas, voy a investigar sobre ello Pero no te sabes... ¡Qué pesadilla los élites de mierda! Eh... ¿Qué pides a cambio? Viendo tu obra... Me resulta muy desaf... Quiero, quiero, quiero una maqueta Quiero una maqueta Quiero una maqueta Vale No, 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 me mola Nos falta colores Barquito de papel, al suelo Otro encargo Venga, vamos a casita A ver Eh... Ah, no, que ya estamos Se acuerdan los de que me dedico a hacer maquetas Vale Eh... Esa es la otra No sé nada de los élites Ni de él, ni de nadie en general Vale Vale, vale Entonces vamos a pasar por todas y a ver qué dice Fragata No, no sabría Yo tampoco, luego Y la marina, ¿le gustará algo? Oh Vale, se acaba de rayar un huevazo Más Eh... Un yate Un yate Es moderno, rápido y lujoso Vale Vale Si, ya tiene sentido Ya tiene un yate Vale ¿Tiene un yate? Tiene un yate En plan la hija La sobrina tiene un yate Barcaza, no No, es sofisticado No, es muy típico Eso es Vale, eh... El sumergible tiene que estar guapo Es que mira si hay mierda Es la hostia Es el ya más artístico Tres puntos, apuesto Es que es brutal Vale, barquito de papel Si es que no falla Si es que no falla, tío Vale, luego está la mierda Es que es horrible, bro Bastante tradicional No Vale, eh... Yate, ¿no? Yate, yate Eso es lo que tiene sentido Eso es lo que más... Sería oyate o sumergible Como tal, pero bueno Sumergible Vale, que iba a... Es un punto nada más adecuado Vale, el pago hemos hecho Que tiene el pelo verde Y la piel azul Si Vale Lo gracioso es que no tenemos Que comprar los materiales Así que... ¿Por qué será? En plan... Se empieza a preguntar cosas Pensad que los idios Pensad que cualquier cosa que no fuera Deba Son elfos Hmm... Es como que no es como el resto Cuando sus otros edits vinieron No dejaron de hablar Sobre bienes inmuebles Y cosas por el estudio No son tan agresivos Pero él no Siempre está tranquilo Dentro de su mansión Joder, si tiene una mansión, bro Solo le interesa el arte Es un dragador Que me haya hecho un encargo La verdad Calis no ha tratado De la mejor de las maneras de Aquila Prejuicio, supongo Si Suele pasar ¿Tendrá familia? ¿Qué cojones? ¿Tienes sobrina, bro? ¿Tienes sobrina? A ver, pero me refiero ¿Qué cojones? Me está contando Ya hemos echado una maqueta ¿Qué habla de qué? Vale, vale Ah, vale ¿Qué cojones? Ah, vale Bueno, ya está Vale Eh... Rojo No, rojo A ver, dale a ver qué dice Bastante legando Pensando mejor Amarillo veo Contrasta Contrasta, no Sí, mirad Azul Verde Amarillo Bro, contrasta demasiado Yo que lo veo en estilo La antinía casa dorada Es muy chillón Oh, muy amarillo Es muy chillón Vale, decoración ¿Qué le hacemos? A ver, tenemos pirata No Tradicional, bueno Marina Marina Y las conchas no Tradicional a Marina Ostia, fea, fea Marina no tendría sentido ¿Cómo que no? Es un puto elfo Pero tradicional no le mola Tradicional dudo que le mola No, le gusta el arte Sí, pero no lo tradicional Porque hemos puesto a la barcaza Y ha dicho Es demasiado tradicional para él No, vamos a ponerlo en pirata Ni conchitas Llevamos la tradicional Tradicional Está muy bonita la tradicional Vale Listo, no está nada mal Pues la verdad es que no No me gusta Chavales Tenemos barco Tenemos barca Pues hala, a su casita Bueno Si no hubiéramos magasado el azul Es que no podemos comprar ¿Por qué no podemos comprarlo? ¿Qué dinero? Con el que hemos ganado Haciendo trabajillos gratis No sé, también Vale Vale A ver qué dice tal Y quítalo Tengo que poder averiguar algo más Ah, sí, lo tengo en la nariz Jaja ¿Es lo que le ha pasado a Koa? Ahí ¿Sí? ¿Sí? Mmm Ah, hola Karim Pasa adentro Bien ¿Tienes mi maqueta? Sí Vale Chavales Se viene Es Es altónico Es altónico ¿Es altónico? ¿Es altónico? ¿Es altónico? ¿Es altónico o se nos ha jugado el juego? Mira, está... ¿¡Qué? Está contando toda su historia de... Un barco para un elix exiliado Ehhh... No No dice nada Vale, pues se nos ha bugueado, y el amarillo ahora es azul ¡Alcino! Pues mejor, el amarillo era horrible, así que... No, 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 pero ha dicho que el azul no le ha gustado No, dice que el azul sí, por eso suena azul el dedo No, 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 ha dicho No me gusta, es muy altivo, no me representa ¿Y él no es altivo? ¿Qué cojones? La idea de respirar se repite bastante en la cultura de Mora Pero eso pasa mucho en otros cultos, como la idea del ciclo vital Hay poco escrito sobre las criaturas como una popo Apenas se relacionan con los seres que viven en tierra ¿Cuánto tiempo lleva más en directo? Eh... 2 horas 20 Eh... ¿Vamos contando ya dentro de poco? Sí, ahora, en cuanto lleguemos a las 2 y media El caso es que Coa es excepcional El caso de Coa es excepcional Nos esfuerzan en comunicarse con nosotros No les interesamos Como se han conseguido las criaturas mitológicas Muchos dudan incluso de su existencia Yo mismo antes de saber de Napopo Algunos libros que hacen referencia al símbolo Pero nunca entran demasiado en materia Es como si todo lo relacionado con ello tratara de ocultarse Cago en la puta, no me gusta cómo se ha hecho el ciclo Es curioso, nunca me he dado cuenta ya Hasta ahora, seguiré buscando No, porque me ha parecido muy singular Pero no prometo nada Vale Básicamente gracias por nada Seguimos algo de Napopo Hay que volver a la talla Séptimo acto Bro, que a lo mejor terminamos el juego Sí, vamos a ir tratando ya Creo que terminamos Creo que podemos terminar el juego Si son 8 actos Es que se me está haciendo muy denso Novela Novela ligera Pero no novela ligera con giros argumentales Vamos a intentar a ver si terminamos Vale Y le damos otra vez al taller Hola Napopo Ay, qué mono Ya veo Bueno, no te preocupes Verás como pronto para la ayuda Tú tan solo descansa Intentando no hacer ruido Qué mono Qué mono El mascarón de litio La silla coja No sé cómo la silla coja Bueno, es una niña Y tú no Sí, los niños teníamos energía Claro, esas son las que te dicen ¿Me traes un poquito de madera? Venga Un takoi como nueva Ya no coge Un takoi como nueva Ale, venga Si tú fuera así de fácil Ya te digo Si tú fuera así de fácil Básicamente Así de fácil Al final me la famosa Con lo de las maquetas Podría abrir un taller Y seguro que no con los tallos Sería sin problemas El viejo tira mano Para los turistas Y los despistados Un facsímil De un artista de renombre Por eso se lo deja Al precio amigo A ver Que sí Venga Está desvariando un poquito Ahora Plan No tiene que hacernos un puto gasco Sep Eso sería bonito Bro Es que coa de aprendiz Hostia Esto le pones otro tipografía Y es muy durbido Es muy durbido Y las maquetas Al final son Son trastos Que van a acabar acumulando Por unos trastos de la gente Pero bueno Vale Vamos a hacer otra Cualquier cosa es mejor Comer de trabajar Pero estás haciendo esto Vale Pero es verdad Me he pasado Vale Lo mío ya es detrás de acá No me estaba quejando Vale Vale Bueno Todo menos Lo que ahora la quieres hacer Si es verdad Quiere irse de ahí Quiere 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 pirarse ¿Dónde iría? Pues no lo sé Pues no lo sé Bueno En fin Basta Y que cambiaría Y que cambiaría Yo Quiero pensar en mi maqueta Y decir en mi maqueta Eso es ¿Qué modo de maqueta voy a hacer? Quiero hacer una barcaza roja No Ah vale No Que estás clicando Villalba Bro No sirve de nada Hacer un barquito de papel ¿Por qué no? Villalba Creo que sí Tío No No Tú has visto lo que ha dicho Si quieres echar tu vida por la borda Claro que sí Vamos con todo Aguanta lo que le eches Un momento Vamos a ver qué más hay A ver qué dice cada uno A ver Es que hemos hecho varias Entonces Como ya hemos hecho Esta Esta Y esta Pues esto O el sumergible Venga va Venga ¿Sumergible? Sí No me lo llamas la barcaza Barcaza na Yo quiero el barco de papel No te equivoques Ya pero vale Dentro de sumergible o barcaza Un barco de papel rojo Sumergible o barcaza Un barco de papel rojo Pero sumergible o barcaza Vale Este sumergible Venga Se parece un puto basuero Es precioso De verdad El sumergible es precioso Y el sumergible verde es precioso Real Taka tiene razón Taka es estúpido No te necesito Si ya es que no me cae bien Vale Es precioso Es precioso de verdad Pues rojo En plan Rojo a punto Yo es Mónica Yo es Mónica Rojo 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 Ya es Mónica Ya está Bonito Así es Vale Directo Las cosas se hacen O no se hacen No hay más Y yo ahora mismo Debería estar buscando a Koa Simplemente No puedo Vale Sí Me da igual si voy yo sola No puedo Koa no puedo esperar más Me voy Venga con este color Dios Vale Decoración La pirata tiene que estar guapísimo Bueno Marina Espera conchitos Se viene Siempre es una buena Se viene Se viene Se viene Se viene Esto es una beta Y hay bugs Me da igual Que armonar este robo No me Que le esté la niña Ahí atrás Cuando estábamos jugando Me daba igual Que esa música Se corte Y me parece mal Me da igual Pero esto es un robo Más ordenada Puede ser un ojo a mi nave Quizás si corra con un par de velas Más Unos remos Sí Podría poner unos remos Más remos Más Unos grandes remos Los más grandes Y que remen Hombre no Si los remos no reman ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Pegarte en la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo? Si él se lo ordena No tienen problema ¿Los remos reman solos? Ajá Venías a darme más trabajo O por algo en concreto Ah Sí, sí Espera ¿Qué es esto? Has ido trabajando En las maquetas Me alegro Siempre que se está andando Desde luego Está quedado de maravilla Me alegro Sí Ay, ay Pues sí Es una lengada Excepto esos presuntuosos El Elite No es por nada Pero tú no eres una bellas No tienes madera presuntuosa No tienes madera presuntuosa Y te estás quedando sin madera también Es fácil tener padres hélicos He conocido a muchos piratas Que van de presuntuosos Pues vaya mierda Nada más que miedo Que descubrieran su verdadera fachada Los presuntuosos Adoro al Elite Y me hace mucha gracia Pero qué facilidad tiene Dirse por las ramas Eh, no, no No venía por eso Quería pedirte disculpas Por lo de antes Así que el color de aquí De maqueta Me trajo ciertos recuerdos Ay, por Dios Y Bueno Ahora te has notado Para mi temperamento No sé si lo has notado Somos de todos los malos Bien, me alegro A ver Nuestra amistad Es muy importante Ay, qué mono Qué mono Qué mono Aquí hay tema Eh, aquí hay tema No mucho Hay mucho curro básicamente Sí Bueno, no pasa nada Aquí está Tu mejor amigo Litio para ayudarte He traído a alguien Que nos puede echar una mano Vino me da Ven conmigo Vino me da No tan buenas amistades Hombre Hombre Estos son confiables Estamos esperando Carias Tanto en punto cerrada en casa Tienes que salir a que te dé la Te lo digo yo ¿Logo? Ale Con estos hemos sido Con los cuales más amistad Hemos reservado Sí, en parte Sí, hemos hablado bastante Y luego está el otro Que está en la playa Diciendo No, no quiero tu ayuda Pero no estás haciendo nada A reparar el barco de Coa Pero ahora tenemos un Un barco en el Villalba tenemos barco Villalba tenemos barco Villalba tenemos barco Vamos a ir a buscar a Coa Va, 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 nos vamos Se me tiene ganas de ver Eso es verdad Tiene que decir que me estaba muriendo De un ataque de dos Un ataque De dos Nada más Me he arrastrado hasta aquí Para lo pequeñito Está bugueado Bram Es que venía corriendo De la costa de tu casa Es muy empinada Empinada Ya, chillin, chillin Respira, Bram ¿Quieres un té? Un algo ¿Qué pasa? A mi tío No 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 me lo puedo creer Dime que no me lo puedo creer Luego voy Luego voy Joder Esta tía Hay que ser majo, bro Luego voy Este que me tiene los dedos por la boca ¿Qué? ¿Qué? Coño Aquí está ¿Qué? ¿Qué? WTF La perla de Napo Ah, claro Es una almeja Mira, se están bugueando los personajes ¿Qué? Ay, qué bonito Verdad que sí Ahora se recomienda Oh, vaya Eso es un alivio No ha sido la suerte Gracias por cuidarla Ay, qué bonito Ojalá pudiera ayudar, la verdad Qué cachopo, me cae mejor esta que la niña La niña va dando pasos y seguro que ni habla Seguro que ni habla Supongo que tienes razón Aunque tenga la perna cerca, se potra bien unos días Déjala descansar, estas criaturas son muy caprichosas Dale comer lo que te pida y parecerá que nada está pasado Ahora que nada nos puedo ayudar con lo de Koga Pues sí, también ¡Eh! ¡Entusiasta! ¡Hostia! Ha movido el mapa, bro ¿Qué? ¿Vito qué pasa? No me estás presentando a nadie, cariño No, si ya nos conocemos Esto tiene mucha consideración, qué mono Igual la cena no era Con ella Igual era una cena A3 No, no, A3 no, mis bollas Este y este Igual ha hecho una He de hablar con los piratas en el farallon No sé dónde coño está eso Convoqué una reunión Vamos a ayudarte a encontrar algo Vale Por fin, o sea, después de todo el rato que llevamos Por fin se decide ¿Te puedes creer que los piratas no son los piratas? Que son unos Malos No me dijiste que no tenga que preocuparme que estaría bien Y seguro que no es nada Pero es mejor a seguras, eh Mejor Así Así No tengo ni idea Eh ¿Qué capullo de mierda? Eh, guysca, te vas acelerando cada vez más No da tiempo a leer el texto Ok, ok Sí, es que llevamos bastante rato también Entonces Trabajo bajo mucha presión Si no lo que podemos hacer es ir leyéndolo Trabajo bajo mucha presión Y nadie me preguntó Me cago en una puta mocoso Ya, real que sí Bueno, ¿y dónde está? La última vez que la vi Dijo alguno de unos guardianes Lo de la... Si malo que habíamos visto era de guardianes Puede que se la hayan llevado ellos ¿Quieres decir que han secuestrado a Koa? Fíjate, lo primero que he pensado yo Según ha empezado el juego Para nada Octavo acto Chavales, hemos terminado el juego A ver, no Hemos terminado Hemos terminado el capítulo 1 Bien, ¿y había final bueno? Pues este no tiene pinta de serlo, supongo Y eso que ahora hemos hecho todo clavado Hay capítulo 2 Y no me... También Muchas gracias por jugar Para volver a jugar por la salida de tu partida Desde las opciones del menú principal Bueno, me ha gustado No más los créditos Dale, dale Son más de 4 Venga Ha sido muy denso Es que va muy lento Es bastante denso, la verdad Llegamos a la repartida en 3 partidas En 3 días Eh... No Me muero, caramona Literalmente No, pero literalmente lo hemos grabado O sea, habían dicho ellos No, no sé qué Dura 2 horas y media 2.32 Bueno, la pantalla está caliente Vale, pues aquí están Los créditos El caraguaro miyamba Vale Entonces Entonces Ya está Estos son los tres Podemos borrar la partida guardada Si le vamos a jugar No sé qué pasará Pero podemos darle a La partida guardada Y jugar otra vez En otro momento Pero esto vuelve en el episodio Ah, espérate, espérate, espérate Había para elegir Esta es la cosa No hay capítulo 2 El capítulo 1 El de Akai Ya lo hemos completado Entonces hay 2, 3 Para, para 1, 2, 3 3, 5 Pone 3 y 3 Bueno, vamos a hacer como si no hemos visto nada Pone 3 y 3 Vamos a hacer como si no hemos visto nada Vale, pues tengo intención de El Chibig, si lo estáis escuchando Venid sus a Gaming Room Quiero entrevistaros Y si no ya les escribiré No os preocupéis Pero esto ha sido el Stories of Mara Y ahí te ponen el Sabre y Mara para comprarlo Para Steam Esto ha sido el Stories of Mara Está bonito el juego, la verdad No, me ha gustado Tiene un arte muy bonito Está muy bonito La música Bueno, es un poco repetitiva El problema es el ciclo Que de algún momento el cual También Pero me gustan las cosas De que tengas que ir adivinando Donde está la gente y tal Y a ver Esas maquetas están muy guapas, bro Las maquetas me han gustado mucho Pero más de que No he visto el barquito de papel Habrá que jugar otra vez Para ver el barquito de papel Hacemos speedrun Speedrun Barquito de papel ¿Quieres algo tradicional? Barquito de papel Literalmente nos pasamos a juego En speedrun y ya está ¿Quieres viajarte fuera de la isla? Barquito de papel Vale Pues Hasta aquí ha llegado El streaming del Stories of Mara Así que Dicho esto No tengo mucho más que decir Creo que vamos a ir cortando por aquí Porque ya llevamos bastante rato de streaming Y Os aviso Hoy es viernes Nos vemos el domingo En este mismo canal Para Streaming y culturalizando un genzeta Así que Vamos a ir cortando ya No podemos hacer raíz Porque no tengo la cuenta de Euska Digital en Twitch Así que Estamos dentro de Dos días En este mismo canal De nuevo nos podréis ver Y esperamos poder traeros más juegos De hecho quiero traeros una serie De un juego Dentro de poco Un juego que también es cortito Un indie Así que iremos anunciando Seguid Euska Digital en Instagram Ya se os empanáis Dark Souls Eso ya es otra cosa Si, esta es otra cosa Eh Y Estamos Oh, si Se acabó Por desgracia se acabó Porque este es el capítulo 1 Tiene 5 capítulos Me lo compraré cuando salga posiblemente Es un juego muy bonito De jugar el continuo No te preocupes Es un juego muy bonito Así que Chavales Nos vemos el domingo Hasta la próxima ¡Gracias!